Hoy leemos de William Faulkner Una rosa para Emily y otros cuentos. Una rosa para Emily es un cuento escrito por el escritor estadounidense y publicado por primera vez el 30 de abril de 1930 en el Magazine The Forum. La historia se desarrolla en la ficticia ciudad de Jefferson, ubicada en el también ficticio condado de Yaka-Paketawa. Ahora damos comienzo a este cuento y a los siguientes. Espero que sean de tu agrado. Una rosa para Emily. Cuento de William Faulkner. Cuando murió la señorita Emily Grierson, fuimos todo el pueblo a su entierro. Los hombres fueron por una especie de respetuoso afecto por un monumento caído, y las mujeres sobre todo por la curiosidad de ver el interior de su casa, que nadie, salvo su viejo criado, mezcla de hortelano y cocinero, había visto en los últimos diez años. Era una construcción de madera, grandona y tirando a cuadraza, que en sus buenos tiempos fue blanca, adornada con cúpulas y torretas y balcones con volutas, muy del orden recargadamente liviano que se estiraba en la década de 1870, elegida en la que había sido, en su día, nuestra calle más selecta. Sólo que los talleres de automoción y las desmontadoras de algodón habían ido multiplicándose, hasta borrar incluso los augustos nombres de ese barrio, donde sólo quedó en pie la casa de la señorita Emily, que aún ostentaba su terca y coqueta decadencia por encima de los remolques cargados de algodón en rama y los surtidores de gasolina. Un adefesio entre tantos adefesios. Y así llegó el día en que la señorita Emily fue a reunirse con los representantes de aquellos augustos nombres allí donde descansaban, en el cementerio que desconcertaban los cipreses, entre las hileras de tumbas anónimas en las que yacían los soldados de la Unión y también los confederados que perdieron la vida en la batalla de Jefferson. En vida, la señorita Emily fue una tradición, un deber, una devoción, una suerte de obligación hereditaria que el pueblo había asumido y que se remontaba al día de 1894 en que el coronel Sartoris, a la sazón el alcalde que promulgó la ordenanza en virtud de la cual ninguna negra, podía pisar la calle si no llevaba el delante al puesto, le condonó los impuestos que adeudaba al municipio, dispensa vigente hasta el día en que falleció su padre a la perpetuidad. No es que la señorita Emily hubiese aceptado una obra de caridad. El coronel Sartoris inventó una complicada historia con el fin de que se supiera que el padre de la señorita Emily había prestado dinero a las arcas municipales y que el municipio, por su propio bien y el de sus habitantes, prefirió devolverlo de esa manera. Solo un hombre de la generación del coronel Sartoris, solo un hombre que pensara como él, pudo inventar semejante historia, solo una mujer como ella pudo creérsela. Cuando llegó la siguiente generación con sus ideas más modernas, cuando les tocó a los jóvenes ser alcaldes y concejales, esta disposición dio vía a ciertas insatisfacciones. El primero de año se le envió una notificación fiscal. Llegó febrero sin que recibiera respuesta. Le escribieron una carta en términos formales con la cual se le pidió que tuviera la amabilidad de pasar por el despacho del oficial del juzgado cuando a ella le resultará más conveniente. Al cabo de una semana, le escribió el alcalde en persona que se ofreció a visitarla en su domicilio o a mandarle un coche que la recogiera y recibió por respuesta una nota en un tarjetón de tamaño arcaico escrita con trazos finos, continuados, con tinta desleída para comunicarle que ella nunca salía de casa. La notificación fiscal iba adjunta al tarjetón sin el menor comentario. Se convocó una reunión especial del consorcio. Fue a visitarla una delegación que llamó a la puerta que no había franqueado un solo visitante desde que ella dejó de impartir clases de pintura sobre porcelana unos ocho o diez años antes. Les hizo pasar el viejo negro a un recibidor en penumbra del cual arrancaba una escalera que se perdía en más sombras. Olía cerrado, a falta de uso, un olor a humedad. El negro los condujo a la sala. Estaba amueblada con muebles recargados tapizados en cuero. Cuando el negro abirió los postigos de una de las ventanas vieron que el cuero estaba rescrebajado. Cuando tomaron asiento, un tenue polvillo ascendió perezoso para posarse sobre sus mullos, motas que giraban lentas al sesgo del único rayo de luz. En un caballete, sobre dorado, sin lustre, ante la chimenea, reposaba un retrato a carboncillo del padre de la señorita Emily. Se pusieron en pie cuando entró ella, una mujer menuda, entrada en carnes, con una fina cadena de oro que descendía hasta su cintura y desaparecía por dentro del cinturón, apoyada en un bastón de ébano con empuñadura de oro, sin brillo. Su esqueleto era menudo y senseño. Tal vez por eso, lo que hubiera sido mera gordura en otra persona era en ella obesidad. Parecía hinchada, como un cuerpo que llevara mucho tiempo sumergido en agua estancada y era de esa misma tonalidad pálida. Sus ojos, perdidos entre los gruesos pliegues del rostro, pareciantos pedazos de carbón apretados en un montón de masa de harina según fueron pasando de un rostro a otro a la vez que los visitantes les comunicaban su recado. No les ofreció que tomaran asiento. Permaneció en la puerta y escuchó en silencio hasta que el portavoz hizo un alto en su trompicada explosión. Oyeron entonces el reloj invisible que emitía un al término de la cadena de oro. Habló con mordaz frialdás. Yo no pago impuestos en Jefferson. El coronel Sartorius me lo aclaró. Tal vez alguno de ustedes pueda acceder a los archivos municipales para satisfacerse. Pero es que ya lo hemos hecho. Somos las autoridades municipales, señorita Emily. ¿No recibió usted una notificación del oficial del juzgado firmada por él? He recibido un papel en efecto. Dijo la señorita Emily. Es posible que se considere el oficial del juzgado, pero yo no pago impuestos en Jefferson. En los archivos no hay nada que lo indique. Dese cuenta. Hemos de cumplir con la... Vayan a ver al coronel Sartorius. Yo no pago impuestos en Jefferson. Pero verá usted, señorita Emily. Vayan a ver al coronel Sartorius, dijo. El coronel Sartorius llevaba casi diez años muerto. Yo no pago impuestos en Jefferson. Top, apareció el negro. Acompaña a estos señores a la puerta. Así los derrotó, a caballo y a pie, tal como había derrotado a sus padres treinta años antes por aquello del olor. Fue dos años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido, el que pensamos que había de casarse con ella, la abandonase. Tras la muerte de su padre apenas salió a la calle. Tras el abandono de su prometido, prácticamente no la vio nadie una sola vez. Algunas de las señoras del pueblo tuvieron la temeridad de visitarla, pero no fueron recibidas. La única señal de vida en la casa era el negro, que entonces era joven, cuando entraba y salía con un cesto de la compra. Como si un hombre, el hombre que sea, supiera mantener una cocina como es debido, dijeron las señoras y por eso no le sorprendió cuando empezó a notarse el olor. Fue otro lazo de unión entre la grosería y el bullicio del mundo y los encumbrados y poderosos Griersan. Una vecina, una mujer, fue a quejarse al alcalde, el juez Stevens, que tenía ochenta años. —¿Y qué pretende que yo le haga, señora? dijo. —Pues mandaré aviso para que ponga fin a eso, dijo la mujer. —¿O no hay una ordenanza que lo prohíba? —Estoy seguro de que no será necesario, dijo el juez. Seguramente será una culebra o una rata que habrá matado en el jardín ese negro que tiene. —Yo hablaré con él. Al día siguiente recibió más quejas. Una de un hombre que le manifestó su tímida reprobación. —La verdad es que algo tenemos que hacer con esto, señor juez. Por nada del mundo quisiera yo molestar a la señorita Emily, pero algo tenemos que hacer. Esa misma noche, se reunió el consistorio, tres hombres que lucían barba entre cana y otro más joven perteneciente a la nueva generación. —Es muy sencillo, dijo. Basta con mandarle aviso de que limpie su parcela. Se trata de darle un plazo razonable y... caso de que no lo haga... —No me vengan con pamplinas, caballero. Nada de pamplinas, dijo el juez Stevens. ¿Acusaría usted a una dama de oler mal y además diciéndoselo a la cara? Al día siguiente, pasada la medianoche, cuatro hombres atravesaron la parcela de la señorita Emily y a hurtadillas recorrieron los cimientos de la casa como si fueran ladrones, holisqueándole el ladrillado y los ventanucos del sótano al tiempo que uno de ellos gesticulaba continuamente como si temblase, introduciendo la mano en un saco que llevaba al hombro. Abrieron la portezuela del sótano y allí, así como los cobertizos anexos, rociaron el suelo con cal viva. Cuando atravesaron la parcela para marcharse, una ventana que había estado oscura se iluminó y en ella apareció enmarcada la señorita Emily con la luz a su espalda, el torso erguido y móvil como el de un ídolo. Sigilosos, agachas, se alejaron por el césped hasta la sombra de los algarrobos que jalonaban la calle. Pasada una semana o dos a lo sumo, desapareció el olor. Fue entonces cuando los del pueblo empezaron a tener verdadera lástima de ella. Tras recordar cómo se había vuelto completamente loca, muy al final, la vieja señora Watt, que era su tía abuela, los del pueblo dieron en pensar que los Gerson realmente se daban demasiadas ínfulas teniendo en cuenta quiénes eran en realidad. Ninguno de los jóvenes daba del todo la talla para la señorita Emily y sus semejantes. Desde mucho antes, los considerábamos figuras estáticas en un cuadro, la señorita Emily con su esbeltez de blanco al fondo, su padre, una silueta espatarrada en primer plano, de espaldas a ella, con una fusta en la mano, embarcados los dos por la puerta de la casa, abierta de par en par. Cuando ella cumplió treinta años y seguía soltera, no es que nos alegrase exactamente. Aunque sí nos confirmó nuestra impresión, a pesar de la locura hereditaria que asolaba a su familia, nunca habría rechazado ella a sus pretendientes, si realmente se hubieran llegado a materializar. Con la muerte de su padre, se corrió el rumor de que la casa era todo lo que a ella le quedaba y, en cierto modo, la gente del pueblo se alegró. Por fin podrían compadecerse de la señorita Emily al quedarse sola y en la indigencia, se había tornado humana. También habría de conocer ella esa antigua emoción, esa desesperación antigua que se vive con un centavo de más o de menos. Al día siguiente de su muerte, todas las damas se dispusieron a visitarla y a darle el pésame y ofrecerle ayuda. Según es costumbre entre nosotros. La señorita Emily la recibió en la puerta vestida como de costumbre, sin rastro de pena en la cara. Le dijo que su padre no había muerto. Eso mismo hizo a lo largo de tres días. Con los clérigos que fueron a verla, con los médicos que trataron de persuadirla de que les permitieso ocuparse del difunto, cuando a punto estaban de recorrir a la fuerza de la ley, se vino abajo y pudieron enterrar rápidamente a su padre. No dijimos entonces que estuviera loca. Creímos que no le quedó más remedio que hacer lo que hizo. Recordamos a todos los jóvenes a los que su padre echó de su casa sin contemplaciones y supimos que, como ya no le quedaba nada, hubo de aferrarse con uñas y dientes a lo que precisamente la desposeyó de todo. Como suele suceder. Estuvo mucho tiempo enferma. Cuando volvimos a verla apareció con el pelo muy corto, con un aire de muchachita, con un vago parecido con los ángeles de las vidrieras de la iglesia, entre trágica y serena. El municipio acababa de contratar la pavimentación de las aceras. El verano siguiente a la muerte de su padre comenzaron las obras. La empresa constructora apareció con negros, mulas, máquinas y con un capataz llamado Homer Bayron. Un yanqui, robusto, moreno, bien dispuesto, con un voz arrondonante y los ojos más claros que la cara. Los niños los seguían en grupos para oír cómo insultaba a los negros y para oír a los negros cantar a la vez que levantaban los picos y los hundían en tierra. No tardó en conocer a todo el pueblo. Siempre que se oían risas por la plaza, estaba Homer Bayron en el centro del corro. A su debido tiempo empezaremos a verle con la señorita Emily los domingos por la tarde en la caleza de ruedas, con la pareja de caballos vallos alquilados en la caballeriza. Al principio nos alegró que alguien se interesara por la señorita Emily porque las señoras dijeron que, como es natural, una grierson no tomara en serio a un norteño, a un jornalero, pero hubo otros, personas de mayor edad que afirmaron que ni siquiera la pena bastaría para que una verdadera dama olvidase eso del noble obligación, aunque sin llamarlo nobles oblig. Pobre Emily, se limitaron a decir. Sus parientes deberían echarle una mano. Tenía familia en Alabama, aunque años atrás su padre había tenido con ellos por la herencia de la señora Watt, la loca, y ya no existía comunicación entre ambas ramas de la familia. Ni siquiera mandaron representación al entierro. Y tan pronto dijeron los viejos, pobre Emily, empezaron a circular los murmullos. ¿Usted supone que es así? ¿De veras? Se decían unos a otros. Pues claro, que otra cosa podría ser. Y todo esto con la mano delante de la boca, con el susurro de la seda y el raso a estirar el cuello, tras las celosías cerradas al sol del domingo por la tarde, a la vez que pasaba leve y ágil el clop, 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 de los caballos emparejados. Pobre Emily. Ella iba con la cabeza bien alta incluso cuando creímos que había caído en desgracia. Era como si más que nunca exigiera el reconocimiento de su dignidad en su condición de última, Grierson. Como si necesitara ese roce con lo terrenal para reafirmar su carácter inexpugnable. Como cuando compró el veneno para las ratas el arsénico. Eso fue más de un año después de que comenzara a decir pobre Emily. Mientras sus dos primas la visitaron. Quiero veneno, dijo al droguero. Pasaba ya de los treinta y seguía siendo una mujer en clencle más delgada entonces que de costumbre con una mirada fría y altiva. En un rostro cuya carne se tensaba sobre los pómulos y en las cuencas de los ojos negros como cabría suponer que ha de ser la cara del vigilante de un faro. Quiero veneno. Sí, señorita Emily. ¿De qué tipo? ¿Para las ratas? ¿Les recomiendo? Quiero el mejor que tenga. El tipo me da igual. El droguero le numeró varios. Podrían acabar incluso con un elefante pero lo que usted necesita es arsénico, dijo la señorita Emily. ¿Ese es bueno? Bueno, ¿el arsénico? Sí, señorita. Pero lo que usted necesita quiero arsénico. El droguero la miró de hito en hito. Ella le devolvió la mirada sin imbutarse el rostro como una bandera tensada. Pues claro, ¿cómo no? dijo el droguero. Si es lo que desea. No obstante, la ley exige que indique en qué lo va a utilizar. La señorita Emily se limitó a mirarle con el mentón alzado para mejor clavar los ojos en los suyos. Hasta que el droguero apartó la mirada y trajo el arsénico y se lo envolvió. El chico negro de los recados fue quien le llevó el paquete. El droguero lo volvió al mostrador. Cuando lo abrió ya en casa encontró escrito en la caja bajo la calavera y los huesos cruzados para ratas. Se va a matar dijimos todos al día siguiente y dijimos que además sería lo mejor. Se va a casar con él dijimos cuando empezamos a verla con Homer Bayron. Aún le sabrá convencer dijimos cuando el propio Homer a quien le gustaba salir con hombres e ir a beber con los jóvenes comentó que no era un hombre con ganas de casarse. Pobre Emily dijimos más adelante tras las celosías cuando pasaban los domingos por la tarde la calesa reluciente. La señorita Emily con la cabeza bien alta y Homer Bayron con el sombrero calado y un puro entre los dientes y las riendas y la fusta en un puño en el guante amarillo. Algunas de las señoras empezaron entonces a decir que era una deshonra para el pueblo y un mal ejemplo para los jóvenes. Los hombres no quisieron entrometerse pero las señoras al final obligaron al pastor Baptista la familia de la señorita Emily era episcopaliana a que le hiciera una visita. Nunca divulgó este lo sucedido durante la entrevista pero se negó a repetirla. Al domingo siguiente volvieron a salir en la caleza por las calles. Al día siguiente la esposa del pastor escribió a los parientes que tenía la señorita Emily en Alabama. así volvió a tener bajo su techo a su parentela y nosotros esperamos a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. al principio no pasó nada. Luego tuvimos la certeza de que se iban a casar. Supimos que la señorita Emily había estado en la joyería y había encargado varios artículos de tocador para hombre de plata con las iniciales H.B. grabadas en cada uno de ellos. Dos días después nos enteramos de que había comprado un traje completo de hombre e incluso un camisón. Se van a casar nos dijimos. Nos alegramos de veras. Nos alegramos además porque las dos primas eran aún más griesón de lo que nunca fue Emily. Así que no nos sorprendió que Homer Barron las aceras estaban terminadas desde algo antes se marchara. Nos decepcionó un poco que no hubiese aviso público del fin de la relación y por eso se pensó que se había marchado para preparar la llegada de la señorita Emily o para darle la ocasión de librarse de las primas. Para entonces había una conjura. Todos éramos aliados resueltos a ayudar a la señorita Emily a que burlase a las primas y como no. Al cabo de una semana más se marcharon y tal como habíamos supuesto en sólo tres días Homer Barron había vuelto al pueblo. Un vecino vio al negro abrirle la puerta de la cocina cuando ya anochecía y esa fue la última vez que se supo de Homer Barron. Tampoco se supo de la señorita Emily durante algún tiempo. El negro entraba y salía con la cesta de la compra pero la puerta de la casa permanecía cerrada. De cuando en cuando se les veía a ella en una de las ventanas un instante como le sucedió a los hombres que aquella noche fueron a rociar los cimientos de la casa con cal viva. Pero pasó casi seis meses sin aparecer por la calle. Subimos entonces que eso era lo que cabía esperar como si aquella cualidad de su padre que tantas veces desbarató su vida de mujer hubiera sido demasiado virulenta, demasiado furiosa para morir del todo. La próxima vez que vimos a la señorita Emily había engordado y peinaba canas. Con los años siguientes el cabello se le volvió cada vez más grisáceo hasta alcanzar ese tono gris plomo uniforme y ya no se le clareó más hasta el día mismo de su muerte. A los setenta y cuatro años siguió teniéndolo de ese gris mate promiso como el de un hombre todavía activo. A partir de entonces la puerta de su casa permaneció siempre cerrada abajo durante un periodo de unos seis o siete años cuando tendría ella cerca de cuarenta y daba clases de pintura en porcelana. Apañó un estudio en una de las habitaciones de la planta baja en donde las hijas y las nietas de los contemporáneos del coronel Sartoris se prestaban a escucharla con la misma asiduidad, con el mismo espíritu con que acudían a la iglesia los domingos con una moneda de veinticinco centavos para dejar de limosna en el cepillo. Entretanto, se le dispensó de pagar impuestos. La nueva generación pasó a ser entonces la espina dorsal y el espíritu del pueblo, y las alumnas de pintura que tuvo en su día crecieron y dejaron de acudir a sus clases, además de no enviar a sus hijas con sus cajas de colores, con los tediosos pinceles, con las ilustraciones recortadas de las revistas para mujeres. La puerta de la casa se cerró por última vez y quedó cerrada para siempre. Cuando se implantó en el pueblo el reparto gratuito de correo, sólo la entre todos los vecinos, se negó a permitir que colocasen los números metálicos encima de su puerta y no dio permiso para que le instalaran allí un buzón, no les hizo caso. A diario, mes a mes, año tras año, vimos al negro envejecer, encanecer, encomparse, entrando y saliendo con la cesta de la compra. Todos los meses de diciembre le enviamos una notificación fiscal que era de vuelta a la oficina de correos al cabo de una semana porque nadie la había recogido. De cuando en cuando la veíamos en una de las ventanas en la planta baja, era evidente que había cerrado la primera planta, como el torso tallado de un ídolo en un nicho. nos miraba o no nos miraba, nunca lo supimos del todo. Así fue pasando la generación en generación querida por todos, ineludible e inexpugnable, tranquila y perversa. Y así murió. Enfermó en la casa llena de polvo y sombras, con la sola asistencia de un criado negro que ya estaba gaga. Ni siquiera supimos nosotros que había enfermado. Tiempo atrás habíamos dejado de intentar recabar alguna información por medio del negro. No hablaba con nadie. Seguramente ni siquiera con ella, pues la voz se le había vuelto ronca y herrumbrosa, como si nunca la utilizase para nada. Murió en una de las habitaciones de la planta baja en una cama recia de nogal con dosel, la cabeza de cabellos grises apoyada en una almohada amarillenta y mohosa por la edad y por la falta de luz del sol. El negro recibió a las primeras señoras en la puerta de la casa y las dejó pasar con sus voces calladas y sus cuchicheos, con sus miradas rápidas, movidas por la curiosidad y desapareció. Atravesó despacio la casa entera y salió por la puerta de atrás. No se le volvió a ver. Las dos primas llegaron de inmediato. El entierro se celebró al segundo día y todo el pueblo fue a ver a la señorita Emily bajo una masa de flores comparadas con el retrato a lápiz de su padre meditabundo y ensimismado sobre el féretro y las señoras con sus cuchicheos macabras y los hombres más viejos con sus uniformes de confederados bien cepillados para la ocasión. En el porche y en el césped de la entrada hablando de la señorita Emily como si hubiera sido coetánea de todos ellos creyendo incluso alguno que había bailado con ella y que acaso la llegó a cortejar confundiendo el tiempo con su progresión matemática como le suele pasar a los viejos para los cuales el pasado no es una carretera que disminuye poco a poco sino una enorme pradera que ni siquiera el invierno roza separada de ellos tan solo por el cuello de botella que la decena de años más recientes ya sabíamos que había una habitación en esa región en lo alto de las escaleras que nadie había visto en cuarenta años y que habría que forzar esperaron a que la señorita emilia estuviera decentemente enterrada antes de abrirla la violencia con que se echó abajo la puerta parecía impregnar la habitación de un polvo que todo lo impregnara una capa fina acre como de ultratumba parecía verse posado en la habitación entera amueblada y adornada como para una noche de bodas sobre la cenefa de cortinas de un color rosa apagado sobre las lámparas de frascos de cristal y sobre los efectos de tocador para hombre de mangos de plata bruñida una plata tan bruñida que las iniciales inscritas apenas se veían entre todos ellos abría un cuello duro y una corbata que parecía que alguien se acabase de quitar que al tomarlos alguien dejaron en la superficie un pálido creciente inscrito en la fina capa de polvo sobre una silla estaba colgado el traje doblado con todo esmero debajo los dos zapatos cargados y los calcetines olvidados el hombre yacía en la cama durante un buen rato allí nos quedamos contemplando la sonrisa profunda y descarnada el cadáver aparentemente había yacido alguna vez en la actitud de un abrazo pero el largo sueño que sobrevive al amor que conquista incluso la mueca del amor le había puesto los cuernos lo que de él quedaba podrido bajo lo que quedaba del camisón de dormir era ya inseparable de la cama en que yacía sobre él y sobre la almohada se había posado esa capa de polvo paciente y misericorde vimos entonces que la otra almohada quedaba la oquedad dejada por una cabeza uno de nosotros tomó algo de ella y al inclinarse con el polvo seco y acre en las fosas nasales vimos una hebra de largos cabellos grises como el plomo fin miss sylvia gant un cuento de william faulkner jim kant era comerciante de ganado compraba caballos y mulas en tres condados cercanos y ayudado por un muchacho corpulento y medio tonto conducía los animales a lo largo de 75 millas hasta los mercados de memphis en una carrera llevaban lo necesario para acampar ya que solo pasaban una noche bajo techo en cada viaje era hacia el final del trayecto al anochecer cuando encontraban la primera señal de vida humana en casi quince millas de selva ribereña de juncos y cipreses barrancos erosionados y rebrotes de vinos una vieja cabaña de madera con muros sólidos el techo agujereado y ningún indicio de cultivo o ganado ni azadón ni campo arado a la redonda solía haber entre uno y diez carros delante de la cabaña y en un cerco de listones rajados las mulas pateaban el suelo y rumiaban casi siempre con partes de los arneses aún puestas por todo el lugar soplaba un aire huidizo y siniestro de decrepitud allí Gand se encontraba con otras caravanas similares a la suya o a veces con otras mucho más dudosas de tipos rudos sin afeitar y vestidos con monos allí todos comían comida ordinaria bebían el virulento y pálido whisky de maíz y dormían sobre el suelo de tablas delante del fuego con su ropa mugrienta y las botas puestas el lugar era atendido por una mujer más bien joven de ojos fríos e inusualmente mal hablada en en la parte trasera había un hombre ya mayor tenía los ojos maliciosos y rojizos de un cerdo la barba y el pelo espesos que ocupaban el rostro débil pero al que conferían una suerte de ferocidad normalmente se lo veía embotado por la bebida en un estado de embrutecimiento apático aunque de vez en cuando se le escuchaba discutir a gritos con la mujer en la parte trasera de la cabaña o detrás de una puerta la voz de la mujer era fría y llana la voz del hombre oscilaba entre los atronadores graves y el chillido atiplado y verigoso de un niño una vez que vendía a los animales Gant regresaba a su casa en el poblado donde vivía con su mujer y su hija el lugar no llegaba a ser un pueblo y estaba a 20 millas de ferrocarril en una zona remota de un condado remoto la señora Gant y su hija de dos años se quedaban solas en casa mientras Gant estaba de viaje que era casi todo el tiempo a duras penas pasaba una cada ocho semanas en casa la señora Gant nunca sabía qué día o a qué hora regresaría su marido casi siempre volvía entre la medianoche y la madrugada una mañana hacia el amanecer la señora Gant se despertó había alguien frente a la casa gritando hola hola a intervalos mesurados ella abrió la ventana y miró hacia afuera era el muchacho medio tonto si dijo que ocurre hola gritó el chico baja la voz dijo la señora Gant donde está Jim Jim dice que le diga que ya no va a volver a casa gritó el tonto él y la señora Winston se fueron en la caravana Jim me dijo que le dijera que no lo espere la señora Vinson era la mujer de la taberna el muchacho medio tonto se quedó bajo la luz incipiente y la señora Gant cubierta de un rebozo de algodón se inclinó sobre la ventana y maldijo el muchacho con una violencia so es más propia de un hombre luego cerró la ventana de un golpe Jim me debe un dólar y setenta y cinco centavos aulló el muchacho él me dijo que usted me lo pagaría pero la ventana estaba cerrada la casa de nuevo en silencio en ningún momento se había encendido una luz aún así el muchacho se quedó ahí gritando hola 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 delante de la fachada muda hasta que la puerta se abrió y la señora can salió en camisón con una escopeta echando maldiciones el muchacho se alejó en dirección al camino y volvió a detenerse a la luz del amanecer y gritó hola 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 mirando la casa muda hasta que por fin se cansó y se marchó justo después de la salida del sol esa misma mañana la señora kant con la niña dormida envuelta en un edredón fue a la casa de una vecina y le pidió que cuidara a su hija por unos días tomó tomó prestado un revólver de otro vecino y así partió la recogió una carreta que iba en dirección a jefferson ella hizo lo posible por pasar desapercibida enfundada en un abrigo marrón de mala calidad rígida sobre los chirricos del asiento el muchacho medio tonto se pasó el día entero hablando del dólar con 65 centavos que kant le había quitado diciéndole que la señora kant se lo devolvería así el mediodía ya lo había contado de todas las formas posibles cantando con voz ronca voluble recapitulando y ofreciéndose una y otra vez a contarlo de nuevo cuando la gente se reunía en la tienda para comentar el asunto del revólver como un viejo marinero vestido con un molo descolorido gesticulante con el pelo revuelto los ojos desorbitados y babeando un poco en chico los perseguía todos para hablarles acerca del dólar con 75 centavos jim me dijo que se lo pidiera a ella que ella me lo daría el chico todavía seguía contando la historia cuando la señora kant regresó al poblado diez días después devolvió el revólver sin dar otra cosa que las gracias ni siquiera lo había limpiado ni le había quitado los dos casquillos usados una mujer de armastomar todavía joven con una cara fuerte y amplia más de una vez la habían abordado durante su periplo por esas dudosas comarcas del Memphis donde con una formidable intuición femenina y un inquebrantable rechazo del pecado una mujer que nunca se había alejado de los límites del condado que nunca había leído revistas ni había visto jamás una película después de buscar a su esposo y a la mujer con habilidad de un hombre la pertinastia del destino la impecabilidad de una vestal sacada de un templo mancillado la señora Kant había regresado junto a su hija el rostro frío casta y hastiada la noche de su regreso alguien llamó a su puerta era el muchacho tonto jim dice que usted me debe un dólar y ella lo derribó de un solo golpe el muchacho se quedó en el suelo alzando un poco las manos y su boca empezó a abrirse entre el horror y la rabia antes de que pudiera chillar ella se lo impidió volviéndole a pegar sacudiéndolo hasta obligarlo a levantarse sujetándolo mientras lo abofeteaba el chingo lanzaba bramidos roncos por último ella lo agarró y lo hizo volar al suelo desde la altura del porche antes de volver a entrar en su casa donde los gritos del chico habían despertado a la pequeña la mujer se sentó y la jarró en brazos meciéndola taconeando con fuerza y ritmo a cada empujón calmando a la criatura con su voz más poderosa y estritente que el llanto tres meses más tarde vendió la casa a buen precio y se mudó a un sitio muy lejos del poblado llevándose consigo un baúl amarrado con sogas la escopeta y el edredón donde dormía la niña luego se supo que había comprado un taller de costura en jefferson la capital del condado contaban en la ciudad como ella y su hija vivieron en una sola habitación de doce pies de lado por espacio de 23 años situado al fondo de la tienda y separado de ella por un tabique el cuarto albergaba una cama una mesa dos sillas y un hornillo de petróleo la ventana de atrás daba una parcela vacía donde los granjeros ataban a las caballerías los días de mercado y los gorriones se arremolinaban en impetuosas nubes sobre la boñiga de caballos y mulas y sobre los desperdicios de la tienda de comestibles de la planta baja era una ventana con barrotes y en ella a lo largo de los siete años que transcurrieron hasta que el inspector de sanidad del condado obligó a la señora Kant a que enviara al sipi a la escuela los granjeros al enganchar o desenganchar veían una cara pequeña y más silenta que les miraba o que se agarraba los barrotes y tosía un sonido tenue y seco que se perdía pronto en el aire y que permitía recobrar el semblante pálido e inmóvil el aspecto de instantes antes como el de guirnala de navidad en una ventana olvidada ¿Quién es? preguntaba uno la chica de Kant Jim Kant vivía allá por el recodo ah Jim Kant oí hablar de ello miraban hacia la cara bueno supongo que la señora Kant pocos tratos que raya con los hombres miraban hacia la cara pero ella no es más que una chiquilla todavía calculo que la señora Kant no quiere correr riesgos no es ella la que se arriesga el que se arriesga es el que tropieza con ella eso es verdad sí eso era antes de que la señora Kant sorprendiera un día a Silvia y al chico en el bosque dentro de una jada gualdrapa de caballo y esto sucedió en los días en que cada mañana y a la una de la tarde se las veía juntas camino de la escuela y cada mediodía y tarde avanzaban camino del cuarto de la ventana enrejada que daba la parcela vacía a la hora del recreo de la mañana la señora Kant cerraba la tienda y para cuando sonaba la campana estaba ya en la esquina del patio de juegos recta y erguida en su vestido informe de un negro sombrío con un delantal de costura de hule y el regazo festoneado de agujas enhebradas en cierto modo un modo adusto aún atractiva Silvia cruzaba el patio e iba directamente hacia ella y ambas se sentaban sobre el remate de piedra que dominaba la calle una al lado de la otra y sin hablar mientras los demás niños corrían a sus espaldas en desordenada algarabía hasta que la campana volvía a sonar y Silvia volvía a sus libros y la señora Gand a la tienda y a la costura que había dejado a un lado se contaban también cómo fue una cliente de la señora Gand quien hizo que Silvia consiguiera ir a la escuela un día en la tienda la cliente le hablaba a Silvia de la escuela Silvia tenía entonces nueve años todos los chicos y chicas van te gustará estaba de espaldas al cuarto no oyó cómo cesaba el ruido de la máquina únicamente vio que los ojos de Silvia se quedaban de pronto vacíos y luego se llenaban de terror la señora Gand estaba allí de pie mirándolas vete al cuarto dijo no se volvió y se retiró pareció disolverse tras su cara pálida y obsesionante y sus aterrorizados ojos la cliente se levantó la señora Kant le tendía bruscamente un montón de tela en los brazos fuera de aquí dijo la la cliente retrocedió con las manos levantadas mientras el vestido a medio terminar caía desordenadamente al suelo la señora Kant lo recogió y volvió a atendérselo sus manos se movían con dureza en una serie de golpes reprimidos fuera de mi tienda dijo y no vuelva nunca la señora Gand volvió al cuarto Silvia agazapada en un rincón miraba la puerta la señora Kant la atrajo hacia sí agarrándola de uno de sus delgados brazos comenzó a golpearla por todo el cuerpo con la mano abierta Silvia se debatía y retorcía en silencio y su delgado brazo parecía alargarse como un tubo de goma zorras dijo la señora Gand zorras más que zorras de pronto dejó de golpearla y se sentó en la cama y atrajo hacia sí a Silvia Silvia se resistió empezó a llorar y a vomitar sus iris empezaron a desplazarse entre gritos y náuseas hasta que sus ojos quedaron en blanco la señora Kant la llevó a la cama y llamó al médico en aquel tiempo Silvia era delgada como una fara y tenía una cara macilenta y alucinada y grandes ojos no del todo vencidos e iba y volvía de la escuela en compañía de su madre y tras la máscara pequeña y trágica de su semblante al tercer año se negó un día a ir a la escuela no quiso decir a su madre por qué le avergonzaba que no le vieran nunca en la calle sin su madre la señora Kant no le permitió dejar la escuela en la primavera cayó enferma de nuevo anemia y nerviosidad y soledad y auténtica desesperación estuvo enferma durante mucho tiempo el médico le dijo a la señora Kant que Silvia necesitaba compañía jugar con niños de su edad y fuera de casa un día en el periodo de convalescencia de Silvia la señora Kant llegó con una cocinita de juguete ahora podrás cocinar aquí con tus amigas dijo ¿no te parece mejor que ir a su casa? Silvia tan blanca como la almohada estaba en cama sus ojos parecían borrones en papel secante podéis tomar el de aquí todos los días dijo la señora Kant os haré vestidos para todas las muñecas Silvia empezó a llorar decostada sobre la almohada lloraba con las manos ambos lados la señora Kant se llevó la cocinita volvió a la tienda donde la había comprado y hizo que le devolvieran el dinero Silvia estuvo convalesciente durante mucho tiempo seguía teniendo repentinos accesos de llanto cuando dejó de guardar cama la señora Kant le preguntó ¿a qué chica querría visitar? Silvia dijo tres o cuatro nombres aquella tarde la señora Kant cerró la tienda fue vista en tres puntos de la ciudad mirando determinadas casas paraba a gente que pasaba ¿quién vive ahí? preguntaba le respondían ¿quiénes son en la familia? el transeúnte la miraba ella le miraba a su vez cara a cara con firmeza una mujer fuerte aún atractiva ¿tienen algún chico? al día siguiente dio permiso a su hija para que visitara una de ellas Silvia en determinados días y a la salida de la escuela se iba con la chica a casa de ella y allí jugaban en el granero o cuando hacía mal tiempo dentro de la casa a cierta hora la señora Kant aparecía en la puerta con su toca y su chal negro y Silvia volvía con ella al cuarto de los barrotes que daba la parcela y tarde tras tarde detrás del granero había un breve prado que descendía hacia una zanja de raquíticos cedros la señora Kant se sentaba entre los cedros sobre una caja de madera y esperaba allí desde la salida del colegio hasta la hora que Silvia debía dejar la casa de su amiga entonces escondía la caja y bordeaba la calle adyacente y llegaba hasta la puerta y esperaba que saliera Silvia no vigilaba el granero o en el invierno la casa se sentaba tan solo una mujer que a lo largo de doce años había ido adquiriendo la apariencia extrema de un hombre hasta el punto de que a los cuarenta años exhibíamos costados de la boca una tenue sombra de bigote en la apariencia sin límite de su educación campesina y de su fría e impacable paranoia en tiempo templado o con el chal estrechamente ceñido en el frío y la lluvia la señora Kant en el decimotercer año de la vida de Silvia empezó a examinar cada día el cuerpo de su hija la hacía desnudarse por completo ante ella y Silvia se encogía de vergüenza mientras la violenta luz entraba a través de los barrotes y el gris infierno azotaba sobre la parcela después de uno de tales reconocimientos fue en la primavera le contó a su hija lo que su padre había hecho y lo que ella había hecho sentada en la cama mientras Silvia se vestía rápida y medrosamente le fue contando la historia con voz fría inalterada con el lenguaje de un hombre entre tanto el delgado cuerpo de Silvia se encogía más y más sobre sí misma como ante el impacto de las palabras de su madre luego la voz cesó la señora Kant seguía sentada sobre la cama erguida e inmóvil con los ojos fríos y lunáticos ojos vacíos como la de una estatua y ante ella con la boca ligeramente entreabierta Silvia pensó en una roca o una mole de las que violentamente saltaron torrente de pronto liberado vivieron entonces en una especie de armisticio durante días y días dormían en la misma cama y comían de la misma mesa en absoluto silencio sentada frente a la máquina la señora Kant solía oír los pasos de Silvia que cruzaban la estancia y se perdían más allá de las escaleras que daban a la calle sin levantar siquiera la cabeza de cuando en cuando sin embargo cerraba la tienda se echaba el char sobre los hombros y se dirigía a las calles y callejas menos frecuentadas de las lindes de la ciudad y al lado al rato encontraba a Silvia que caminaba con rapidez y sin objeto entonces volvían a casa juntas sin cruzar ni una palabra y una tarde Silvia y el chico estaban arropados bajo la cuadralpa en una zanja en el bosque de las afueras de la ciudad a un tiro de piedra de la carretera llevaban haciendo aquello desde hacía aproximadamente un mes yacían debatiéndose en las mutuas soñadoras y mesméricas ansias de la pubertad rígidos costado con costado los ojos cerrados sin hablar siquiera al abrigo de los ojos de Silvia se encontró con la cara invertida de la señora Gant cuyo escorzo se recortaba contra el cielo ¡Devántate! dijo la señora Gant Silvia siguió inmóvil mirándola ¡Levántate zorra! dijo la señora Gant al día siguiente Silvia dejó la escuela ocupó una silla junto a la ventana que daba a la plaza con un delantal de costura de hule a su lado la máquina de la señora Gant zumbaba y zumbaba la ventana no tenía barrotes a través de ella fue contemplando cómo los niños con quien había ido a la escuela empezaban a formar inevitables parejas y entraban en su campo visual y desaparecían de él algunos para llegar hasta el pastor o hasta la iglesia un año confeccionó el vestido blanco de la chica cuya casa había frecuentado cuatro años más tardes vestidos para su hija se pasó doce años sentada junto a la ventana en las ciudades contaban el caso del pretendiente de Miss Silvia con regocijo y compasión y aquí y allá con inquietud se aprovechará de ella decían no debería permitirse una persona como ella de su ciertamente no deberían venderle una licencia aunque Miss Silvia era una mujer pulcra de pulcro cabello tenía la piel del color de apio y era un poco regordeta y de carnes blandas las gafas daban a su semblante un aire desconcertado y ascético y agrandaban su iris en cuanto tenía una aguja entre los dedos y nadie la observaba sus movimientos eran seguros y diestros pero en la calle con el sombrero y la ropa confeccionada por su madre tenía esa vaga e indefinida torpeza de los miopes pero ciertamente usted no pensará que ella por supuesto su madre está chiflada pero Silvia pobre chica es una lástima un pintor vagabundo deberían protegerla que su madre pueda estar tan ciega él era un joven de pelo negro y ojos como ceniza de leña un día la señora gán descubrió que llevaba dos días pintando dentro del campo visual de la ventana junto a la cual se sentaba Silvia hizo que su hija se instalara en el cuarto del fondo que era ahora un probador desde hacía dos años vivían en una casita de madera tan triste como la ilustración de un calendario y situada en una calle oscura y cuando el joven hubo de entrar a pintar las paredes la señora Grant cerró la tienda y se fue a casa con Silvia Miss Silvia tuvo entonces un asueto de ocho días los primeros en doce años privada de su aguja de la lenta manipulación mecánica los ojos empezaron a dolerle y no podía dormir bien solía despertar de sueños en los que el pintor ejecutaba cosas monstruosas con la brocha y el bote en el sueño el joven tenía los ojos amarillos en lugar de grises y estaba siempre mascando y su barbilla se desvanecía progresivamente en el borroso babeo de la masticación una noche Silvia se despertó al decir en voz alta ¡tiene barba! de cuando en cuando soñaba únicamente con el bote y la brocha tenían vida propia y ejecutaban actos de significado ritual y monstruoso al cabo de ocho días la señora Kant cayó enferma la ociosidad la postró en la cama una noche la visitó el médico a la mañana siguiente se levantó y se vistió y encerró a Silvia en la casita y se fue a la ciudad Silvia contempló a través de la ventana la figura con chal negro de su madre que avanzaba trabajosamente por la calle y que de vez en cuando se detenía para mantenerse hervida con ayuda de la cerca al cabo de una hora volvió en un coche de alquiler y cerró la puerta con llave y se llevó la llave a la cama por espacio de tres días y tres noches Silvia permaneció junto a la cama donde la demacrada y hombruna mujer su bigotera entonces más tupido y ligeramente entrecano yacía rígida con las mantas hasta la barbilla y los ojos cerrados a Silvia por tanto no le era posible asegurar nunca si su madre dormía o no a veces lo sabía por la respiración y entonces buscaba cuidadosamente y con lentitud infinita la llave entre sus mantas al tercer día la encontró se vistió y salió de casa el interior de la tienda estaba casi terminado y olía fuertemente a trementina abrió la ventana y llevó hasta ella su vieja silla cuando al fin oyó sus pies en las escaleras se sorprendió cosiendo sin recordar en absoluto qué prenda era ni el momento en que la había cogido sentada y con la aguja la mano lo miró parpadeando un poco tras las gafas al fin él se las quitó lo sabía en cuanto no tuvieras las gafas puestas dijo te he estado buscando y buscando una y otra vez y cuando ella vino y yo estaba trabajando la oí en las escaleras un largo rato un escalón cada vez y se paraba hasta que estuvo en la puerta apoyándose en ella y sudando como un negro incluso después de desmayarse no se resignó a desmayarse se quedó tirada en el suelo sudando y sudando y contando el dinero de su bolso y diciéndome que me marchara de la ciudad para la puesta del sol seguía en pie junto a la silla con las gafas en la mano ella miró la orla oscura de pintura que él tenía bajo las uñas olió su olor a trementina te sacaré de esto esa vieja esa vieja terrible acabará matándote ahora sé que está loca he oído cosas lo que te ha hecho he hablado con gente cuando me dijeron donde vivías pasé por la casa sentí que ella me miraba como si me estuviera mirando desde la ventana no escondiéndote allí de pie mirándome y esperando una noche entré en el patio era después de medianoche la casa estaba a oscuras y sentí que ella estaba allí mirando hacia la oscuridad donde yo estaba y esperando mirándome como cuando se desmayó sin resignarse a desmayarse hasta que yo me hubiera ido de la ciudad tirada en el suelo sudando con los ojos cerrados diciéndome que dejara el trabajo como estaba y que me fuera de la ciudad antes de que cayera la noche pero te sacaré de esto esta noche ahora ahora que las cosas no vuelvan nunca a ser como eran seguía de pie junto a ella la oscuridad se hacía más espesa el último torbellino de gorriones surcó la plaza y se perdió en los algarrobos que rodeaban el palacio de justicia siempre que te miraba me ponía a pensar en el hecho de que llevaras gafas porque solía decir que nunca desearía una mujer que usara gafas entonces un día me miraste y de repente te vi sin gafas fue como si se hubieran esfumado y entonces supe que desde que te vi sin ellas ya no me importaba que usaras o no las gafas los casó el juez de paz en el palacio de justicia luego Silvia empezó a flaquear no dijo él no te das cuenta si te echas atrás ahora si te arriesgas vas a verla tengo que hacerlo dijo Silvia que ha hecho ella por ti en toda su vida que le debes esa vieja terrible no entiendes si te arriesgas a ir venga Silvia ahora me perteneces a mí dijiste ante el juez que haría lo que yo te mandara Silvia ahora nos hemos librado de todo eso y si volvemos tengo que hacerlo es mi madre tengo que hacerlo entraron por la puerta y subieron por el sendero de acceso en pleno crepúsculo ella minoró el paso su mano en la de él estaba fría y temblaba no me dejes dijo no me dejes nunca te dejaré si tú no me dejas nunca pero no deberíamos vamos todavía estamos a tiempo no tengo miedo por mí es por ti Silvia miraron hacia la casa vestida con el chal negro y la toca la señora Kant estaba en la puerta con la escopeta Silvia dijo no vayas dijo él Silvia tú Silvia dijo la señora Kant sin alzar la voz Silvia dijo él si entras ahí dentro Silvia Silvia avanzó y subió las escaleras se movía con rigidez parecía haberse recogido en sí misma derrumbado desde dentro había perdido altura haberse convertido en un ser torpe entra en casa dijo la señora Kant sin volver la cabeza Silvia avanzó adelante dijo la señora Kant cierra la puerta Silvia entró y se volvió y empezó a cerrar la puerta vio a cuatro o cinco personas que miraban desde la cerca ciérrala dijo la señora Kant Silvia cerró la puerta con cuidado manipulando el pomo un tanto torpemente la casa estaba silenciosa en el exiguo vestíbulo las sombras del crepúsculo se recortaban como una manada inmóvil de elefantes Silvia oía su corazón debilmente pero no oía nada más no oía sonido alguno al otro lado de la puerta que había cerrado ante la cara de su esposo una cara que nunca volvió a ver durante los dos días siguientes con sus noches el joven permaneció oculto tendido y sin alimentos en una casa deshabitada que había al otro lado de la calle la señora Gant cerró con llave la puerta pero en lugar de volver a acostarse se sentó en una silla completamente vestida aunque sin su delantal de hule y sus agujas frente a la ventana frontal y con la escopeta recortada entre las manos permaneció allí sentada tres días rígida erguida con los ojos cerrados sudando lentamente al tercer día el pintor dejó la casa deshabitada y abandonó la ciudad la señora Gant murió aquella noche completamente vestida y erguida en su silla durante los seis primeros meses ella creyó que su esposo al enterarse del suceso volvería a buscarla se dio un plazo de seis meses volverá antes se decía tendrá que volver antes de que transcurran porque estoy siéndole fiel una vez libre no se atrevía siquiera a analizar las razones por las cuales debía esperarle dejó por tanto la tienda a medio terminar como él había dejado en señal de fidelidad te he sido fiel se decía llegó el día y quedó atrás lo vio cumplirse con quietud ahora se dijo se ha terminado gracias a Dios gracias a Dios cayó en la cuenta de cuán terribles habían sido la espera y la creencia la necesidad de creer no había nada que lo mereciera nada se dijo llorando mansamente en la oscuridad sintiéndose tranquila y triste como una niña en el entierro espúreo de la muñeca nada hizo que terminaran el trabajo de pintura al principio el olor a trementina le resultó terrible con la pintura pareció borrarse el tiempo del mismo modo que se borraron las manchas de 25 años en los muros su vida pareció alargarse como goma creyó ver como sus manos se prolongaban de un tiempo a otro mientras tomaba medidas y prendas con alfileres podía ya pensar con placidez pues Silvia Gant y su esposo más allá del seguro ritual de sus dedos eran como muñecos airados y trágicos pero absolutamente muertos la tienda marchaba bien antes de que el año transcurriera tomó una socia pero siguió viviendo sola en la casa se suscribió tres o cuatro periódicos pensando que tal vez algún día vendría el nombre de él impreso al cabo de un tiempo dio en escribir cautelosas y significativas cartas a las secciones de anuncios personales en las que mencionaba incidentes que sólo él podía conocer en las secciones empezó a leer todas las reseñas nupciales y el nombre de la novia lo cambiaba por el suyo y el del novio por el de él luego se desnudaba y se acostaba a la hora de conciliar el sueño tenía que tener mucho cuidado prestaba más atención al hecho de dormirse que al hecho de vestirse pero aún así sucumbía a veces entonces se quedaba tendida en la oscuridad y el macizo de jeringuillas de más allá de la ventana llenaba el silencio con su levísima sugerencia de trementina e iniciaba una ligera agitación de lado a lado como las olas que rompen y se encrespan se ponía a pensar en Cristo y susurraba María lo hizo sin varón lo hizo o enardeciéndose furiosa con las manos apretadas a ambos lados y las mantas apartadas y balanceando los muslos abiertos violaba una y otra vez su virginidad indeleble con algo evocado de la negrura progenitora e inmemorial concebiré me haré a mí misma concebir una noche abrió el periódico y empezó a leer la noticia de una boda en un estado vecino hizo como solía la sustitución de nombres y había ya vuelto a la página cuando cayó en la cuenta de que estaba oliendo trementina y entonces reparó en que no había habido necesidad de sustituir el nombre del esposo recortó la reseña al día siguiente fue a Memphis donde permaneció dos días una semana después empezó a recibir semanalmente de una carta cuyo remitente era una agencia de detectives privados dejó de leer los periódicos sus suscripciones caducaron soñaba con el pintor todas las noches tenía la espalda delante de ella podía ser familiar la manipulación del bote y de la brocha únicamente por sus codos más allá de él en el sueño había alguien a quien no podía ver alguien oculto tras aquella espalda que tenía más de cabrío que de humano engordó aún más una gordura flácida en partes inadecuadas de su anatomía sus ojos tras las gafas de concha eran de un tono oliváceo y maciliento y ligeramente saltones su socia decía que Silvia no era excesivamente exigente en el capítulo de la higiene la gente la llamaba Miss Silvia su boda aquel suceso que causó sensación durante tres días no se mencionaba nunca cuando el administrador de correos con la llegada semanal de las cartas de Memphis la embromaba cerca de su novio en aquella ciudad había en ello menos insinceridad que compasión y un año después había menos de ambas que de cualquiera de ellas a través de las cartas supo cómo vivían sabía más de cada uno de ellos que el uno del otro sabía cuándo se enemistaban y se sentía exultante sabía cuando se reconciliaban y sentía iracunda e impotente desesperación a veces por la noche llegaba a ser uno de ellos entraba alternativamente en uno y en otro cuerpo y una y otra vez experimentaba el tormento de su ubicuidad participando en éxtasis tanto más martirizadores al ser vicarios y trascender la carne mortal un día al anochecer recibió carta y leyó en ella que la esposa estaba encinta a la mañana siguiente despertó a un vecino al salir corriendo y gritando de la casa en camisón llamaron al médico y Silvia al mejorar contó que había confundido la pasta de dientes con el veneno para las ratas el administrador de correos contó el asunto de las cartas y ambos hombres volvieron a mirarla con interés y compasión dos veces decían pese a que las cartas seguían llegando qué pena pobre chica al recuperarse tenía mejor aspecto estaba más delgada y sus ojos se habían aclarado y durante un tiempo durmió apaciblemente por la noche supo por las cartas cuándo habría de dar a luz la esposa y el día en que entró en el hospital si bien se había recuperado por completo ya no soñó durante un tiempo y aunque el hábito adquirido a los doce años de despertar con su propio llanto volvió y casi todas las noches acostada en la oscuridad y el aroma de las jeringuillas lloraba quieta y desesperadamente ante la duermevela y el sueño cuánto habrá de durar esto se decía a sí misma tendida y quieta ocasionalmente arrastrada en lágrimas de desesperación sin sobresaltos en medio de la oscuridad y de la moribunda emanación de trementina cuánto habría de durar largo tiempo abandonó la ciudad por espacio de tres años luego volvió diez años después empezó a soñar de nuevo entonces iba y venía de la escuela dos veces al día con su hija de la mano y sus modales en la calle eran firmes y seguros y trataba a la gente de igual a igual y con los ojos tranquilos pero por la noche a causa del viejo hábito seguía despertándola su propio llanto despertaba con los ojos muy abiertos de un sueño habitado desde hacía algún tiempo por sueños en los que aparecían hombres negros algo va a sucederme decía en alta voz a la quieta oscuridad y al aroma luego algo le sucedió y un día ya había sucedido y a partir de entonces soñó ya raramente y cuando lo hacía soñaba únicamente con comida al fin llegó la carta en la que le informaban del nacimiento de una niña y de la muerte de la madre ajustaban un recorte de periódico el marido había sido atropellado y muerto por un automóvil al cruzar la calle para entrar al hospital al día siguiente Silvia partió su socia dijo que estaría fuera un año tal vez más a fin de restablecerse totalmente de su enfermedad las cartas del novio de la ciudad cesaron estuvo fuera tres años volvió de luto con una sencilla banda dorada y una niña la niña tenía ojos como ceniza de leña y pelo oscuro Silvia contó apaciblemente la historia de su segundo matrimonio y de la muerte de su esposo y al cabo de cierto tiempo el interés languideció abrió de nuevo la casa pero también convirtió en cuarto de juego la habitación del fondo de la tienda la ventana tenía barrotes luego no tenía que preocuparse por la niña es un cuarto bonito y agradable decía vaya yo misma he crecido aquí la tienda marchaba bien las señoras nunca se cansaban de mimar a la pequeña Silvia seguían llamándolas mil Silvia Kant en cierto modo no puede uno imaginarla como una esposa si no fuera por la criatura ya no se trataba de tolerancia o compasión tenía mejor aspecto el negro le sentaba bien volvía a estar obesa en las partes inadecuadas pero la gente de nuestra ciudad consciente eso y más a la mujer que da cumplimiento a sus señalados fines tenía cuarenta y dos años está gorda como una perdiz decían las gentes de la ciudad le sienta bien le sienta bien de verdad es natural teniendo en cuenta lo que disfrutó con la comida decía ella y se paraba a charlar cuando iba o venía de la escuela con la pequeña silfia de la mano mientras su abrigo abierto al agitarse al viento dejaba al descubierto el delantal de costura de hule negro y los destellos rectos y delgados de las agujas sobre su regazo negro y el finísimo dibujo irregular de hilo fin centauro de latón un cuento de william faulkner en el pueblo en que vivimos flenks nobs tiene ahora un monumento erigido en su honor un monumento de latón no menos resistente al paso del tiempo que el hecho de que si bien se haya de continuo a la vista de todo el pueblo si bien es visible desde tres o cuatro puntos situados a varias millas de distancia en el campo sólo hay cuatro personas dos blancos y dos negros que saben que se trata de su monumento o que es en todo caso un monumento llegó a jefferson procedente del campo acompañado de su esposa y su hija recién nacida precedido por la fama de sus astutos tejemanejes y sus ardientes secretos vive en nuestro condado un agente de venta llamado surat que tenía en propiedad la mitad de las acciones de un pequeño restaurante citó en una calleja y que tampoco era manco en el oportunismo técnicamente impecable y también entre las gentes de pueblos y ciudades pasa por ser ejercicio de astuta honradez viaja por el campo de continuo de firme tanto que gracias a él tuvimos las primeras noticias de las andanzas de Snops así supimos que luego de ser al principio dependiente en un simple colmado de un pueblo perdido un buen día y con total asombro por parte de todos Snops se casó con la hija del dueño del colmado una muchacha que era tenida por la más guapa de toda la región se casaron de repente el mismo día que los antiguos pretendientes de la bella abandonaron el condado y nunca más se supo de ellos poco después de la boda Snops y su esposa se mudaron a Texas de donde regresó la esposa al cabo de un año con una niña ya crecidita al cabo de un mes regresó el propio Snops acompañado de un forastero que gastaba sombrero de ala ancha y una reata de potros Mustang medios salvajes que el forastero subastó uno por uno para embolsarse el dinero y marchar los compradores descubrieron sólo entonces que a ninguno de los potros se les había puesto jamás una brida encima pero nunca se llegaron a enterar de que Snops hubiera tenido o no arte y aparte en el negocio tal como tampoco supieron si se embolsó o no parte de las ganancias lo siguiente que Delsep supo en el pueblo fue que apareció un día con su familia en una carreta en la que había cargado todos sus seres domésticos y con un documento por el cual se formalizó la venta de la mitad de la propiedad del restaurante que estuvo en poder de Surat este nunca llegó a contar cómo obtuvo tal documento legal y nunca llegamos a saber sino que de algún modo estuvo en danza en todo ese asunto la propiedad de un terreno que no tenía ningún valor y que había sido parte de la dote de la señora Snops sin embargo siendo como era un hombre hablador de buen talante siempre dispuesto a reírse hasta de su sombra tanto como reía con las bromas que le gastaran los demás Surat jamás contó a nadie en qué consistió el negocio en cambio cada vez que después de aquello mencionaba el nombre de Snops siempre lo hacía en un tono de salvaje admiración teñida de humor sardónico y sin un apice de rencor si señor si señor decía Snops fue más listo que yo y si hay alguien capaz de tal cosa ojalá fuese yo y más si tiene todo este estado de Mississippi para acampar a sus anchas en el negocio del restaurante parece que a Snops le fueron bien las cosas esto es no tardó en eliminar a su socio como tampoco tardó en desentenderse del restaurante contratando un encargado que se ocupase de llevarlo y en el pueblo nos dio entonces por pensar que sabíamos cuál era su principal fuente de ingresos la razón de su ascenso y su buena suerte supusimos que era su mujer aceptamos sin demasiado recelos la maldad de los pueblecitos perdidos como el nuestro suelen insuflar incluso en hombres que son de buena fe y que tienen buenas ideas por más que les pese al principio ella echaba una mano en el restaurante la veíamos detrás del mostrador de madera alisado como el cristal con los codos de las sucesivas generaciones de asiduos que acudían a comer al restaurante lozana con el vivo colorido de un candelario de pared un rostro impecable sin mácula de pensamiento sin imperfección de ninguna clase de atractivo inmediato y profundo y ajeno a todo cálculo a toda vergüenza con algo de esa belleza inmensa serena impermeable por ser inmaculado no por su tamaño que pese a la falta de una montaña virgen que recubre la nieve escuchando sin sonreír mientras el coronel oxy el solterón adinerado y de menina edad que había en el pueblo licenciado por yal y que próximamente sin mucha dilación había de ser alcalde incongruente entre los clientes de una camisa sin cuello los de pantalón de peto los rostros campesinos al comer se tomaba sorbos el café y charlaba con ella no es que fuera inexpugnable era impermeable o acaso imperterrita por eso falta no hizo ningún cotilleo ningún infundio cuando vimos cómo fue el ascenso de snops que pronto dejó atrás el restaurante y pasó a ser el complemento perfecto del coronel oxy en la gestión de los asuntos municipales tanto en menos de seis meses desde que fue nombrado al dedé oxy si bien nunca tuvo snops seguramente ninguna proximidad con ninguna máquina que no fuese la rueda del molino al menos hasta que se mudó al pueblo fue nombrado director de la central eléctrica la señora snops era desde que nació una de esas mujeres que tienen por único barómetro de su buen nombre las hazañas y la buena estrella de sus maridos pues para hacerle justicia nunca hubo otro asidero para los infundios que el ascenso de su marido en la administración de oxy pero seguía estando en el aire ese algo intangible en parte algo que tenía en su semblante en los aires que se daba en parte lo que ya habíamos oído contar sobre los métodos de snops en caso fuese todo lo que sabíamos o creíamos saber sobre snops tal vez aquello que nos parecía la sombra de su señora fuese tan solo la sombra de su marido tal como se proyectaba en ella fuera como fuese cuando veíamos juntos a snops y oxy pensábamos en ellos a la vez que pensábamos en el adulterio y pensábamos en los dos a la vez que los imaginábamos caminando y conversando amistosamente cada cual con su parte de la consabida cornamenta tal vez y ya lo dije antes fuese culpa del pueblo con toda certeza culpa del pueblo fue que solo de pensar en su amistosa relación nos sintiéramos más ofendidos que con la idea misma del adulterio parecía algo foráneo decadente perverso el adulterio lo podríamos haber aceptado y quien sabe si no condonado de haber sido los dos enemigos lógicos y naturales pero no lo eran con todo a ninguno de los dos se les podría haber considerado verdadero amigo del otro Snops no tenía amigos no había entre nosotros hombre o mujer ni siquiera oxy ni la señora Snops capaces de creerlo sé bien cómo piensa él y menos aún entre quienes lo veían de vez en cuando sentado cerca del fogón en la trasera de un tenducho maloliente de cuarta categoría escuchando sin charlar una hora o un par dos o tres noches por semana y así dimos en creer que al margen de lo que pudiera ser su mujer no le estaba engañando era otra mujer la que se encargaba de eso era una negra la flamante y joven esposa de Tom Tom el fogonero que hacía el turno de día en la central eléctrica Tom Tom era negro un hombre como un torazo que pasaba los cien kilos rondaba los setenta años y parecía que tuviera cuarenta llevaba un año más o menos casado con su tercera esposa una joven a la que guardaba con la severidad de un turco y llevaba más tiesa que una vela en una cabaña a dos millas del pueblo y de la central eléctrica en la que pasaba doce horas al día con una pala y una palanca una tarde acababa de terminar la limpieza de la ceniza de las calderas y se había sentado en la vagoneta de carbón a descansar un rato y fumarse una pipa cuando llegó Snopes su director patrón y jefe tenía limpios los fogones y el vapor de nuevo estaba casi a tope y la válvula de seguridad de la caldera de medio estaba pintando entró Snopes insignificante y entrado en carnes de edad indefinida ancho de espaldas chaparro con una camisa blanca y limpia aunque sin cuello y una gorra de cuadros tenía la cara redonda y lisa y absolutamente impenetrable absolutamente inexpresiva tenía los ojos del color del agua estancada la boca un costurón tenso sin labios mascando sin cesar miró las válvulas de seguridad que silbaban ¿y cuándo pasa ese silbato? dijo al cabo de un rato pues debe de pesar cerca de 5 kilos dijo Tom Tom ¿es de la Tom macizo? si no lo es es que no he visto yo la Tom macizo en la vida dijo Tom Tom Snopes no había mirado a Tom Tom ni una vez siguió con la vista levantado a lo alto hacia el silbido agudo penetrante incesante que emitía la válvula escupió y se fue de la sala de calderas fue construyendo su monumento bien despacio claro que siempre desconcierta ver a qué extremos tan enredados y tan complejos es capaz de recurrir un hombre con tal de robar algo es como si estuviese en funcionamiento una fuerza social intangible e invisible que militara en su contra y confundiera su propia astucia con sus taimados ardides distorsionando en su entendimiento el valor mismo del objeto de su codicia que con toda probabilidad de haberse parado a escogerlo y llevárselo abiertamente y a la vista de todos a nadie hubiera suscitado el menor comentario a nadie hubiese importado nada claro que una cosa si no hubiera sentado bien a Snopes ya que todas luces no tenía ni la visión encumbrada del estafador ni la valentía a prueba de bomba que tiene un bandolero al principio su visión su objeto acaso ni siquiera llegaba a tener tanta altura apenas sobrepasaba la del vagabundo que por un casual hace un alto en el camino para robar tres huevos desde debajo de una gallina ponedora o tal vez ni siquiera llegó a ser consciente de que en verdad había un mercado floreciente en el que sería viable comerciar con el latón porque el siguiente paso que dio fue cinco meses después de que Harker encargado de las máquinas en el turno de noche entrase en servicio una tarde y descubriese que los tres silbatos de seguridad habían desaparecido y que los boquetes de salida de aire estaban taponados con unas tuercas de acero de una pulgada de grosor capaces de soportar una presión de casi quinientos kilos y esos tres pitorros de caldera se podían traspasar con una paja de refrescos dijo Harker y el maldito fogonero de turno de noche Thur que ni siquiera sabía leer la hora en un reloj no hace otra cosa que echar más carbón a la caldera cuando vi el manómetro de la primera caldera pensé que no llegaría tiempo a la última a tiempo de alcanzar el inyector así que cuando por fin le pude meter a Thur en la cabezota que cien en la esfera del manómetro significaba no sólo que Thur se iba a quedar sin trabajo sino que además lo iba a perder tan en serio que ni siquiera iban a encontrar un trabajo para dárselo al próximo hijo de mala madre que creyera que el vapor vivo es lo que uno sopla sobre un cristal cuando hace frío me sosegué lo suficiente para preguntarle a dónde demonios había ido a parar las válvulas de seguridad pues se las llevó el señor Snops va y me dice Tull ¿y para qué cuernos? yo eso no lo sé sólo le digo lo que me dijo Tom Tom dijo que el señor Snops dice que el flotador de cierre del depósito no tiene el peso suficiente dice que cualquier día el depósito empezará a perder y que por eso iba a sujetar las tres válvulas de seguridad al flotador para hacerlo más pesado ¿quieres decir que? le digo pero no llegué más allá ¿quieres decir que? eso es lo que dice Tom Tom yo de todo eso no sé nada pero habían desaparecido hasta esa misma noche Tull y yo echábamos de cuando en cuando una cabezada cuando andábamos cansados y la cosa estaba tranquila pero por todos mis muertos que esa noche nunca dormimos ni un minuto esa noche la pasamos en derida los dos encima de la pila de carbón donde veíamos de sobra los tres manómetros y a partir de la medianoche al bajar la demanda de fluido eléctrico no tuvimos vapor suficiente en las tres calderas en total que juntas las tres tostasen unos cuantos cacahuetes y ni siquiera al meterme en la camalla en casa ni por esas pude pegar ojo nada más cerrar los ojos veía el manómetro del tamaño de una bañera con una aguja roja y grande como una pala que se acercaba a la raya de cien y me despertaba dando gritos y sudando como un pollo pero también esa historia fue cayendo en el olvido al cabo de un tiempo y entonces Tur y Harker volvieron a echarse alguna que otra cabezada a lo menos llegaron a la conclusión de que Snops había robado sus tres huevos y asunto concluido a lo mejor concluyeron que se había asustado de la facilidad con que se llevó los huevos porque pasaron cinco meses antes de que tuviese lugar el siguiente acto entonces hubo una tarde en que con las calderas limpias y a todo meter Tom Tom fumándose una pipa sobre la montonera de carbón vio entrar a Snops y lo vio con un objeto en la mano que según dijo Tom Tom después creyó que era la herradura de una mula vio a Snops retirarse a un rincón mal iluminado detrás detrás de las calderas donde se había acumulado una pila de despojos metálicos de todo tipo todos ellos cubiertos de suciedad juntas válvulas varas y tuercas y demás y allí arrodillado comenzó a clasificar las piezas tocándolas una por una con la herradura de la mula y cuando de cuando en cuando retirando una de ellas y arrojándola a su espalda al pasillo de acceso Tom Tom lo vio probar con el imán todos los pedazos sueltos que había en la sala de caldera separándolos de hierro de los que eran de la Tom sólo entonces ordenó Snops a Tom Tom que recogiera las piezas de la Tom que había separado y le indicó que las llevara a su despacho Tom Tom recogió las piezas en una caja Snops estaba esperando en el despacho miró una sola vez la caja y escupió ¿tú qué tal te llevas con Tur le dijo Tur más vale que lo repita era de fogonero del turno de noche también era negro aunque del color del cuero mientras que Tom Tom era muy negro y en vez de los cien kilos de Tom Tom contando incluso la pala bien cargada Tur apenas habría llegado a setenta yo me ocupo de mis asuntos dijo Tom Tom lo que haga Tur con lo suyo no es cosa mía eso no es lo que Tur piensa dijo Snops sin dejar de marcar mirando a Tom Tom que miraba Snops con idéntica fijeza aunque desde mayor altura Tur quiere que yo le dé tu turno el turno de día dice que está harto de cuidar las calderas de noche que siga cuidando las calderas durante tanto tiempo como llevo yo y entonces que se lo quede dijo Tom Tom Tur no quiere esperar tanto tiempo dijo Snops mascando y mirando a la cara de Tom Tom entonces le dijo a Tom Tom que Tur tenía planeado robar algo de hierro en la central para dejarlo delante de la puerta de Tom Tom y así conseguir que a Tom Tom lo despidieran y Tom Tom siguió en donde estaba enorme y inmenso la cabeza pequeña redonda y dura eso es lo que se trae entre manos dijo Snops por eso quiero que te lleves todo esto a tu casa y lo esconde donde Tur no lo pueda encontrar y en cuanto tenga pruebas suficientes contra Tur lo voy a despedir Tom Tom esperó a que Snops hubiese terminado parpadeaba despacio y entonces dijo sé de una manera mucho mejor qué manera dijo Snops Tom Tom no respondió siguió en pie grandullón sin un ápice de humor mal encarado callado bastante implacable aunque sin acalorarse no no dijo Snops eso no me sirve de nada a la mínima que tengas con Tur os despido a los dos ipso facto tú haces lo que te estoy diciendo a no ser que estés harto de tu trabajo y quieras que se lo quede Tur estás harto de tu trabajo aún no se ha quejado nadie de la presión que le meto en las calderas dijo Tom Tom malhumorado pues entonces haz lo que estoy diciendo te llevas toda esa morralla a tu casa esta misma noche que no te vea nadie que no te vea ni siquiera tu esposa y si no lo quieres hacer me lo dices supongo que ya encontraré a alguien que se encargue y eso fue lo que hizo Tom Tom y se guardó también su opinión incluso más adelante al ver de nuevo que se acumulaban las juntas y las piezas descartadas cuando observaba como las probabas dos una por una con el imán clasificándolas hasta hacerse con otro al hijo que debía llevarse a casa a esconderlo y es lo que llevaba cuarenta años dando candela a esas calderas desde el día en que se hizo un hombre en aquel entonces no había más que una caldera y ganaba doce dólares al mes por atizarla pero ahora ya eran tres y ganaba sesenta dólares al mes y tenía sesenta años y era dueño de una cabaña de un maistar enano y de una mula y una carreta en la que iba al pueblo a la iglesia dos veces cada domingo con su joven y flamante y última esposa a su lado y con un reloj de oro con su leontina y Harker entonces tampoco lo sabía aunque veía acumularse la chatarra en un rincón y la veía desaparecer de la noche a la mañana hasta que se llegó a ser la broma que gastaba todas las noches al llegar con su aire enterado bullicioso y decir a Turl vaya Turl a lo que se ve esta caldera sigue funcionando hay un buen puñado de latón en los rodamientos de los ejes y las bielas pero no se me da que van demasiado deprisa para animar el imán y seguía con más sobriedad con bastante sobriedad sin rastro de humor sin asombro de ironía puesto que en Harker había bastante de Surat maldito individuo digo yo que cualquier día vendría también las calderas y las vendería si supiera de qué modo podría Tom Tom y tú mantener el vapor sin calderas y Turl no dijo nada y es que para entonces ya tenía Turl sus propias preocupaciones y sus tentaciones particulares la misma es que Tom Tom de las cuales Harker tampoco era consciente entre tanto llegó el primer día del año y se hizo una auditoría en el consistorio aquí vinieron dos dijo Harker los dos con gafas examinaron los libros de contabilidad y metieron el hocico por todas partes contando todo lo que estaba a la vista y anotando las cantidades fueron luego al despacho y allí seguían a las seis cuando empieza mi turno parece que algo no cuadraba parece que algunas piezas viejas de latón estaban consignadas en los libros solo que ese latón al parecer faltaba o algo así en los libros sí que estaba y las válvulas nuevas y las cosas con se que había sustituido estaban ahí pero no hubo maldita manera de encontrar una sola de las piezas viejas quitando un viejo grifo estropeado que se había perdido en el banco de trabajo a saber cómo aquello era extraño así pues volví con ellos y sostuve la luz en alto mientras volvían a rebuscar por todos los rincones llevándose un buen puñado de grasa y de hollín aunque todo este latón siguió naturalmente faltando así que se marcharon y volvieron a la mañana siguiente bien temprano esta vez vino con ellos el contable municipal y llegaron antes que el señor Snopes así que tuvieron que esperar que aparecer con su gorra a cuadros y el tabaco de mascar mascando y mirándolos cuando se lo dijeron lo sentían mucho carraspearon y balbucieron bastante sintiéndolo mucho pero no les iba a quedar más remedio que volver a verlo puesto que era el director de la central quería que nos detuviesen a Tur y a Tom Tom y a mí sobre la marcha o le iba mejor que fuera al día siguiente y él estaba allí delante mascando sin parar con los ojos como dos grumos de grasa lubricante en un puñado de masa cruda y ellos insistían en decirle que lo sentían muchísimo ¿a cuánto asciende en total? les dice a 304 dólares con 52 centavos señor Snops ¿ese es el total? hemos verificado dos veces la suma señor Snops de acuerdo dice se mete la mano en el bolsillo y saca la pasta y les paga los 304 dólares con 52 centavos en efectivo y les pide un recibo y así llegó el verano siguiente Parker muerto de risa y feliz de ver lo que estaba viendo y viendo muy poca cosa pensando que todos se engañaban los unos a los otros mientras él se limitaba a ver cuando era él quien estaba siendo víctima de un engaño y es que aquel verano las cosas maduraron estuvieron en sazón o a lo mejor es que Snops decidió recoger su primera cosecha de heno despegar el prado para volver a sembrar y es que nunca hubiese creído que un día mismo el día mismo en que mandó llamar a Tull colocó su capital en un monumento y comenzó a la vez a derribar el andamiaje fue a la primera hora de la noche volvió a la central después de cenar y mandó llamar a Tull una vez más los dos un blanco y un negro se miraron mutuamente en el despacho ¿qué es lo que pasa contigo? y con Tom Tom dijo Snops ¿conmigo y con quién? dijo Tull si Tom Tom cuenta conmigo para meterse en un lío más le vale dejar de ser fogonero y meterse a camarero hace falta dos para meterse en un lío y Tom Tom no es más que uno igual me da que sea un gran tullón Snops observó a Tull Tom Tom cree que tú quieres quedarte con el turno de día Tull bajó la vista miró un momento a la cara de Snops le miró los ojos inmóviles al mentón que no dejaba de mover con lentitud y de nuevo bajó la vista hecho al fuego tanto carbón como Tom Tom dijo Snops lo miró un rostro moreno liso que miraba de soslayo Tom Tom eso ya lo sabe sabe que se está haciendo viejo pero también sabe que sólo tú podrás hacerle sombra y sin dejar de observar el rostro de Tull Snops le dijo que Tom Tom llevaba dos años robando piezas de latón de la central con el fin de cargarle el mochuelo a Tull y lograr que le despidieran le dijo que justamente ese día Tom Tom le había ido con el cuento de que Tull era el ladrón Tull levantó los ojos del suelo eso es mentira dijo a mí no hay negro que me acuse de robar cuando no he robado igual me da que sea un gran Tullón seguro dijo Snops por eso lo que hay que hacer es recuperar ese latón si es que Tom Tom quien es quien se lo ha llevado me parece que es el señor Bach Karner el más indicado para recuperarlo dijo Turk Bach Karner era el jefe de la policía municipal en tal caso seguro que vas a la cárcel Tom Tom dirá que no sabía que estuviera allí tú serás el único en saber que estaba allí qué crees que va a pensar Bach Karner tú serás el único que sabía dónde estaba escondido y Bach Karner se dará cuenta de que hasta los tontos tienen más eso y que a nadie se le ocurre robar algo y guardarlo donde guarda el maíz lo único que puedes hacer es recuperar todo ese latón ve allí de día cuando Tom Tom esté en el trabajo y lo consigues y me lo traes y ya lo guardaré yo para utilizarlo como pueda concluyente contra Tom Tom será la prueba a no ser que no quieras el turno de día claro dímelo dime que no supongo que no me será difícil encontrar a otro que sí lo quiera y Tul se mostró de acuerdo en hacerlo no había atizado calderas durante cuarenta años no había hecho nada en absoluto durante tantísimo tiempo porque acababa de pasar de los treinta pero aun cuando tuviese cien no habría nadie capaz de acusarlo nunca de haber hecho nada que sumase cuarenta años en limpio a no ser que las modas de noche a que se dedica Tul lleguen a sumar tanto dijo Harkar si alguna vez Tul se llega a casar no tendría necesidad de poner puerta a su casa no sabría para qué sirve una puerta si no pudiera colarse por las ventanas para requebrar a la chica no sabría a qué pegarle ¿verdad que no Tul? así que a partir de ahí la cosa es bien simple puesto que los aciertos de un hombre como sus errores por lo común son bien simples en particular los aciertos tal vez por eso se suelen pasar por alto no son fáciles de advertir su error no fue otro que elegir a Tul para que le sacara las castañas del fuego dijo Harkar pero lo de Tul ni siquiera fue tan grave como el segundo de los errores que cometió al mismo tiempo y sin enterarse y es que se olvidó de la negrita de piel clara que era la esposa de Tom Tom cuando me enteré de que había escogido a Tul precisamente con todos los negros que hay en Jefferson a sabienda de que Tul ha tomado ha rondado al menos una o al menos lo ha intentado a todas las mozas que viven en diez millas a la redonda alrededor del centro del pueblo y que le habían cargado que fuera casa de Tom Tom a sabiendas que en todo momento que Tom Tom iba a estar allí metido en las calderas echando paletadas de carbón hasta las siete de la tarde y que luego le quedaban dos millas a pie para llegar a casa y que contaba con que Tul pasaría el tiempo allí en busca de cualquier cosa que no estuviera escondida en la cama de Tom Tom y cuando pienso en que Tom Tom estaría aquí abajo atizando las calderas con la misma amistosa cornamenta como dijo aquel tío al hablar del señor Snops y del coronel Oxy robando el latón para impedir que Tul le quitase el empleo y Tul allá lejos y pendiente de los asuntos domésticos de Tom Tom al mismo tiempo a veces creo que me va a dar un suponcio aquello no podía durar mucho lo único que quedaba por saber era que pasaría antes si Tom Tom iba a cazar a Tul o si el señor Snops iba a cazar a Tul o si cualquier noche a mí me iba a reventar una vena de tanto reír en resumidas cuentas fue Tul parecía que le costara demasiado esfuerzo localizar el latón llevaba ya tres semanas en busca del al hijo y toda la noche llegaba a trabajar un poco tarde con lo que Tom Tom se tenía que quedar en su puesto esperando a que llegara Tul antes de poder marcharse a casa puede que fuera eso o puede ser que el señor Snops fuese en persona un día y se escondiese entre la maleza y la espera para que anocheciera ya casi era abril puede ser que se escondiera a un lado de la casa de Tom Tom mientras Tul acudía sigilosamente por el maizal de un lado a otro fuera como fuese aquí que volvió una noche y se puso a esperar y Tul llegó con media hora de retraso como de costumbre y Tom Tom estaba ya listo para marcharse a casa en cuanto llegase Tul el señor Snops mandó llamar a Tul y le preguntó si lo había encontrado ¿encontrarlo? ¿cuándo? dice Tul mientras andabas ahí a la busca del asunto cuando anochecía dice el señor Snops y Tul se queda preguntándose hasta dónde está enterado señor Snops y si puede o no arriesgarse a decir que se ha pasado el día entero en la cama en su casa desde las seis y media de la mañana a que a lo mejor ha sido mostón por asuntos de negocios a lo mejor es que sigues buscándolo donde no puede estar dice el señor Snops y observa a Tul que no mira al señor Snops salvo si acaso de vez en cuando si Tom Tom ha escondido ese hierro en su cama tendrías que haberlo encontrado hace ya tres semanas dice el señor Snops así que supón que miras en ese maizal que es donde te dije que buscases bien total que Tul fue a buscar una vez más pero tampoco apareció que fuera capaz de encontrarlo en el maizal cuando menos eso es lo que le dijo al señor Snops cuando el señor Snops por fin fue a buscarlo y lo trajo aquí corriendo una noche a eso de las nueve Tul se había metido en una bien gorda como quien dice tendría que esperar hasta que anocheciera para ir a la casa y eso que Tom Tom llevaba ya diez días refunfuñando a cuenta de los retrasos de Tul que no llegaba a puntuar a empezar su turno ni a tiros y en cuanto encontrase el latón tendría que empezar a presentarse en la central a las siete de la tarde y los días eran cada vez más largos así que Tul vuelve a hacer una intentona más por ver encontrar las pruebas de robo del latón pero sigue sin dar con nada debe haber buscado debajo de todos los hilos de la funda del colchón de Tom Tom pero sin conseguir nada más lo que consiguieron en las otras inspecciones era como si le resultara del todo imposible localizar esas pruebas así que el señor Snops dice que sólo piensa dar a Tul una oportunidad más y que si esta vez no encuentra las pruebas el señor Snops piensa decir a Tom Tom que se le está colando un gato pardo todas las noches por la parte de atrás y siempre que un negro que esté casado en Jefferson oye una cosa así se informará de cuál es el paradero de Tul para ponerse a afilar la navaja ¿estamos o no estamos Tul? a la noche siguiente Tul sale de nuevo a buscar esta vez se va a dejar la piel en el intento se cuela sigiloso por el bosque cuando cae el sol que es la mejor hora del día para encontrar el latón sobre todo porque esa noche hay luna llena allá que llega sigiloso por el maizal hasta el porche de atrás que es donde está el catre y nada más llega se da cuenta de que hay alguien tumbado en el catre alguien que lleva un camisón blanco pero ni por esas se levanta Tul y echa a andar Tul no hace así las cosas Tul sigue las reglas del juego se arrastra con sigilo y para entonces ya está oscuro del todo y la luna empieza a brillar un poco y avanza con cuidado con sigilo y ronda como un gato por el porche de atrás y se acerca al catre y pone la mano sobre la carne desnuda y dice preciosidad ha llegado papayito al oírlo en completo silencio me pareció tomar parte en ese momento de la sorpresa espeluznante que se llevó Turlo y es que era Tom Tom el que estaba en el catre Tom Tom por más que Turlo estuviera seguro de que en ese instante se encontraba dos millas de distancia esperando a que llegase Tur para relevarlo en la central eléctrica la noche anterior a volver a casa Tom Tom se había llevado una sandía del año pasado que el carnicero de la localidad le había guardado todo el invierno en el congelador y que había llegado para regalársela a Tom Tom pues le daba miedo comérsela junto con una pinta de whisky Tom Tom y su esposa consumieron ambos regalos y se fueron a la cama donde una hora después ella despertó a Tom Tom con sus chichidos estaba violentamente enferma y temerosa de que se fuese a morir tuvo tanto miedo que no dejó que Tom Tom se marchase en busca de ayuda y mientras él la medicó lo mejor que supo ella lo confesó lo suyo con Turlo nada más contárselo se sintió mejor y se pudo dormir bien antes de tener tiempo de entender la enormidad de lo que había hecho o bien cuando aún estaba demasiado pendiente de seguir viva para que realmente le importase pero Tom Tom no lo vivió así a la mañana siguiente tras haberse asegurado de que su esposa se encontraba bien le recordó lo que le había dicho a ella la mujer lloró un rato y trató de retractarse recorrió todo el espectro que va de las lágrimas a la ira pasando por el desmentido y las cucamonas para volver a llorar de nuevo pero es que en todo momento tuvo que mirar a la cara de Tom Tom así que al cabo de un rato se sosegó y se quedó tendida en la cama viéndolo preparar metódicamente el desayuno el suyo y el de ella sin decir palabra aparentemente olvidado de todo incluso de su presencia luego le dio de comer la obligó a comer con el mismo desapasonamiento implacable y sin acalorarse ella estaba esperando que él se marchase a trabajar no tenía entonces ninguna duda tal como tampoco la tuvo durante todo el tiempo en que estuvo inventando y descartando recursos prácticos de todo tipo tan ajetreada estuvo que fue mediada la mañana cuando se dio cuenta de que él no tenía intención de ir al pueblo aunque no sabía que se las había ingeniado para mandar aviso a la central eléctrica a las siete de la mañana para tomarse ese día libre así que se quedó quieta en la cama bastante quieta los ojos bastante abiertos y móvil como un animalillo mientras él preparaba la comida y de nuevo le daba de comer con esa atención desmañada e implacable y poco antes de que se pusiera sola encerró en el dormitorio sin que ella aún dijera mi palabra sin preguntarle qué estaba tramando mirándole ella sin más con los ojos quietos impávidos atenta a la puerta hasta que se acerrisionó el clic con la llave entonces Tom Tom se puso uno de sus camisones y con un cuchillo de carnicero al alcance de la mano se tumbó en el catre del porche de atrás y allí estaba sin haberse movido durante casi más de una hora cuando apareció Tull con todo su sigilo y lo tocó en el acto puramente reflejo de volverse Tull para emprender la huida Tom Tom se puso en pie con el cuchillo en la mano y saltó a Tull con toda el alma se le subió al cuello a los hombros y su peso fue limpietud que mandó a Tull fuera del porche ya corriendo como un poceso cuando tocaron sus pies en la tierra llevándose consigo a la retina de su miedo un solo y pavoroso destello de la luz de la luna en la hoja del cuchillo en alto y así cruzó la parcela y con Tom Tom a la espalda se internaron lotos por los árboles como una extraña y enfurecida bestia de dos cabezas con un solo par de piernas cual centauro invertido que apretase el paso fantasmagórico por delante de los faldones de la camisa de Tom Tom como una estela y por debajo del brillo plateado del cuchillo en alto bosque a través con la luna de abril Tom Tom es un torazo de hombre dijo Tur es el triple que yo pero vaya si cargué con él y cada vez que veía el brillo de la luna en ese cuchillo de carnicero habría sido capaz de cargar con otros dos como él sin pararme siquiera a pensarlo dijo que al principio solo se limitó a correr y que solo cuando se encontró entre los árboles se le ocurrió que su única esperanza consistía en quitarse de encima Tom Tom sacudiéndolo al pasar contra uno de los troncos pero se me agarraba tan fuerte con un brazo que cada vez que trataba de golpearlo contra un tronco tenía yo que darme también de bruces contra el tronco y rebotábamos los dos y volví a ver el brillo de la luna en la hoja del cuchillo y bien podría haberme echado a la espalda a otros dos como Tom Tom fue más o menos entonces cuando Tom Tom se puso a chillar a voz en cuello como se me sujetaba con las dos manos me di cuenta de que al menos me había librado del cuchillo de carnicero a saber cómo pero ya llevaba tomada mucha carreilla mis pies no hicieron ni caso de los gritos de Tom Tom que chillaba pidiendo que parase y que dejase bajar como tampoco hicieron caso de mí entonces Tom Tom me sujetó por la cabeza con las dos manos y quiso torcérmela como si fuese yo una mula desbocada que él montase a pelo pero fue entonces cuando vi la zanja más de diez metros de profundidad tenía y parecía que de ancho pasara de un kilómetro pero ya era demasiado tarde no quisieron mis pies aflojar la marcha que llevaban corrieron un trecho como desde aquí a esa puerta de allá volando por el aire antes de que nos precipitásemos en la caída y seguían mis pies agarrándose a la luz de la luna cuando Tom Tom y yo dimos contra el fondo lo primero que quise saber fue que había usado Tom Tom en vez del cuchillo de carnicero que se le cayó no uso nada tú y él se quedaron tirados en el fondo de la zanja y charlaron y es que hay un refugio más allá de la desesperación para cualquier bestia que se haya atrevido a todo un lugar sagrado que incluso ha de respetar su enemigo más mortal o a lo mejor tan sólo fue la naturaleza del negro de todos modos allí sentados a lo mejor jadeando un poco mientras charlaban a los dos les quedó perfectamente claro que el hogar de Tom Tom había sido insultado claro pero no por el engaño de Tur sino por Fling Snops los dos se dieron cuenta de que la vida y la integridad de Tur había corrido grave peligro pero no por la amenaza de Tom Tom sino por Snops tan claro lo vieron los dos que se quedaron tranquilamente sentados en el fondo de la zanja recobrando el resuello charlando un poco sin acalorarse como dos conocidos que se cruzaran en la calle tan claro lo vieron que concentraron un plan sin recurrir a palabras precisas sobre el asunto pendiente de resolver meramente cambiaron impresiones es posible que los dos se riesen un poco de sí mismos luego treparon a cuatro patas para salir de la zanja y volvieron a la cabaña de Tom Tom donde este sacó de su encierro a su esposa y a Tur se sentó ante el fogón mientras la mujer les preparaba a los dos algo de comer que ambos devoraron en silencio sin pérdida de tiempo serios los dos los dos con la cara arañada y arrimada a la misma lámpara sobre los mismos platos mientras la mujer los miraba desde el fondo en sombra a cubierto muda Tom Tom se la llevó al cardenero para que les echase una mano y entre los tres cargaron el alijo de latón en la carreta donde Tur habló por vez primera desde que salieron de la zanja en amistosa y consabida relación de cornamenta según dijera Harkar pero hombre por Dios cuánto tiempo te ha costado traer aquí todo esto no mucho dijo Tom Tom llevo en este lío unos dos años cuatro viajes tuvieron que hacer con la carreta había amanecido cuando dispusieron del último cargamento y el sol estaba alto cuando apareció Tur por la central eléctrica con doce horas de retraso tú donde carajo te habías metido dijo Harkar Tur se quedó mirando los tres manómetros la cara arañada con una expresión de seriedad simiesca echándole un amago a un amigo mío una mano a qué amigo tuyo un chico que se llama Tur dijo Tur sin dejarte mirar los manómetros y eso fue todo lo que dijo dijo Harkar y yo le miraba la cara toda llena de rasguños y luego vi la pareja de esa cara la que trajo Tom Tom a las seis en punto pero Tur entonces no me contó nada y yo no soy yo el único que no les contó nada esa mañana porque el señor Snops apareció por allí antes de las seis antes de que Tur se fuese mandó llamar a Tur y le preguntó si había encontrado el latón y Tur le dijo que no como es que no lo has encontrado dijo el señor Snops Tur esta vez no apartó la mirada porque no hay latón que encontrar allí más que nada por eso como sabes que no hay nada que encontrar dijo el señor Snops y Tur va y lo mira de frente a los ojos porque dice Tom Tom que allí no hay nada dice Tur a lo mejor tuvo que darse cuenta entonces pero es que un hombre es capaz de llegar ni se sabe a dónde con tal de engañarse se dirá toda esa clase de cosas y se las creerá a pie juntillas y eso que se pondría de los nervios y despotricaría contra cualquier otro que se las creyese total total que va y manda llamar a Tom Tom yo de la Tom no tengo nada dice Tom Tom pues entonces ¿dónde está? justamente ¿dónde dijo usted que lo quería? ¿dónde dije yo que lo quería? ¿cuándo he dicho yo eso? cuando se llevó los silbatos de las calderas dice Tom Tom eso fue lo que lo dejó hecho mixtos no se atrevió a despedir a ninguno de los dos ya lo ve y por eso tuvo que ver a uno al otro durante todo el día y todos los días y saber que el otro estaba allí la noche entera todas las noches tuvo que ser consciente de que durante cada día que pasara las veinticuatro horas uno u otro estaba allí y además recibiendo su paga pagados fíjese por horas por vivir allí la mitad de sus vidas debajo del depósito donde estaban los cuatro cargamentos de latón que ahora le pertenecían por derecho de compra y que no podía reclamar porque había esperado mucho más de la cuenta y tanto que esperó más de la cuenta pero es que con el siguiente año nuevo un se le hizo más tarde llega el año nuevo y el municipio vuelve a hacer la auditoría de turno vuelven a asomar por allí y la jeta los dos tipos de gafas que vuelven a verificar los libros y se largan y vuelven solo con el contable del ayuntamiento sino también con va carner con una orden de detención contra tur y otra contra tom tom y allá que van carraspeando y balbuciendo y diciendo cuánto lo sienten animándose uno a otro a hablar parece que dos años antes habían cometido un error y que en vez de 304 con 52 dólares de latón que se evapora eran 525 dólares con lo que queda un descubierto de más de 220 dólares y allá va ma carner con la orden de detención resuelto a charles el guante a tul y a tom tom en cuanto lo dijera y resulta que tul y tom tom estaban los dos en la sala de calderas en ese momento cambiando de turno total que Snops le pagó lo debido escarbó en el bolsillo y aflojó la mosca y les pagó los 220 y se quedó con la factura y unas dos horas después por un casual pasé yo por su despacho al principio no vi a nadie porque la luz estaba apagada por eso pensé que a lo mejor se habían fundido la bombilla ya que esa luz estaba encendida siempre pero no no estaba fundida estaba solo apagada justo antes de encenderla lo veo allí sentado por eso no encendida luz preferí salir sin más y dejarlo allí sentado sentadito y quieto en su sillón en aquellos tiempos Snops vivía en una casita nueva casi en las afueras del pueblo y cuando poco después de año nuevo dimitió de su puesto de director en la central eléctrica cuando fue mejorando el tiempo de cara la primavera lo veían a menudo en su parcela enana sin hierba ni árboles era un vecindario compuesto por idénticas casitas sin remedio habitadas la mitad por negros con acequias de arcilla y zanja llenas de automóviles de desagüe y latas viejas una panorámica nada placida pero allí pasaba gran parte de su tiempo sentado en las escaleras de la entrada mano sobre mano por eso se preguntaban unos y otros qué podría estar mirando puesto que no había nada que ver sobre la masa de los árboles que daban sombra al pueblo con la excepción de un trozo de la central eléctrica y el depósito del agua y el depósito estaba ya condenado porque el agua de pronto se había empozoñado dos años antes y el pueblo contaba con un nuevo embalse subterráneo pero el depósito de agua era tan robusto y el agua seguía siendo tan útil para el riego de las calles de modo que el consistorio lo dejó en pie rechazando en su día una oferta bastante generosa aunque anónima para adquirirlo y desmontarlo por eso extrañaba tanto lo que pudiera estar mirando Snops no sabían que estaba contemplando su monumento la columna más alta que todo lo que había a la vista llena de un líquido transitorio y simbólico que ni siquiera era apto para el consumo humano pero que en virtud de su misma transitoriedad era más duradero por su fluidez y su ciega renovación constante que el alijo del atón que lo habían empozoñado más resistente incluso que una columna de basalto o plomo fin divorcio en nápoles un cuento de william falconer estábamos sentados en una mesa dentro montón el contramaestre carl george y yo además de las mujeres tres mujeres de esa clase abyecta y vistosa con muchos oropeles que los marinos conocen o conocen a los marinos nosotros hablábamos en inglés y ellas no hablaban nada de esa manera conseguían hablarnos sin cesar por encima y por debajo del rumor de nuestras voces y en una lengua más antigua que todo lenguaje del que exista constancia y también más antigua que el tiempo mismo más antigua en cualquier caso que los treinta y cuatro días de travesía marítima que acabábamos de concluir las mujeres en italiano los hombres en inglés como si la lengua fuera acaso la diferencia de sexo y el funcionamiento de las cuerdas vocales marcase el compás de espera de la paciencia interior hasta que llegase con el anochecer la hora de apearse los hombres en inglés las mujeres en italiano un decoro como el de dos arroyos paralelos separados por un dique solo un rato hablábamos de Carl con George y entonces ¿por qué lo has traído? preguntó el contramaestre eso dijo Moncton yo al menos nunca traería a mi mujer a un sitio como este George insultó a Moncton no con una palabra ni con una frase sino con un párrafo entero era griego grande y muy moreno y Carl le sacaba una cabeza tenía las cejas como dos cuervos superpuestos en pleno vuelo nos insultó a todos de inmediato y a conciencia en un anglosajón clásico y sin tachas apenas de una elocuencia que en otras ocasiones funcionaba en el vocabulario de un bastardo de ocho años procreado digamos que por una cómica de Bodeville y un caballo pues sí señor dijo el contramaestre fumaba un cigarro puro hecho en Italia y bebía cerveza de jengibre del mismo vaso a la sazón al que llevaba unas dos horas enganchado y que debía de tener a esas alturas la temperatura del agua de ducha en un barco tampoco yo traería a mi chica a un andro como este ni siquiera si fuese un menda y llevara pantalones entre tanto Carl no había movido un pelo permanecía sentado y sereno entre nosotros la cabeza redonda rubia los ojos redondos como un bebé sofisticado y cuarecido a su manera del ruido de los soropeles con un vaso de cerveza italiana no muy fuerte las mujeres murmurando unas con otras y mirándonos a nosotros y luego a Carl con esa sacadizas pacienzuda inescrutable con la que tantas cosas saben de antemano aunque no parezcan sabedoras de la que poseen una dijo inocente volvieron los morbullos entre ellas que contemplaban a Carl con ojos huidizos y reflexivos es muy capaz de haberos engañado sin que os enteréis dijo el contramaestre se os podría colar por un ojo de buey en cualquier momento a lo largo de estos tres años George fulminó con la mirada al contramaestre la boca abierta y lista para insultar pero no lo hizo no maldijo siquiera en cambio miró a Carl sin cerrar la boca la cerró despacio todos miramos a Carl bajo nuestras miradas levantó el vaso y bebió con intención contenida ¿sigues siendo puro? dijo George es decir pues claro que sí digo yo ante nuestros siete pares de ojos Carl vació el vaso de cerveza floja marca de tres grados llevo tres años en el mar dijo por toda Europa George lo miró con ojos encendidos con cara de desconcierto ofendido se acababa de afeitar tenía la mandíbula azulada tensa plana y dura como la de un boxeador de primera o un pirata hasta la raíz del cabello negrísimo era el segundo cocinero de a bordo eres un maldito cabronazo y un embustero de mierda dijo el contramaestre levantó el vaso de cerveza de jengibre en una réplica exacta del gesto con que había bebido Carl con firmeza con toda intención vertió la cerveza de jengibre por encima de su hombro derecho a la velocidad exacta con que hubiera tragado con el mismo aire que había dado Carl de fanfarrón cosmopolita y serio dejó el vaso en la mesa y se puso en pie vámonos nos dijo a Moncton y a mí si nos vamos a pasar la noche en el mismo sitio igual da que la pasemos a bordo Moncton y yo nos levantamos él fumaba una pipa corta una de las mujeres era suya otra del contramaestre la tercera tenía muchos dientes de oro podría tener unos 30 años pero seguramente no era el caso la dejamos con George y Carl cuando me volví a mirar desde la puerta el camarero les estaba sirviendo más cerveza se enrolaron juntos en Galveston George con un gramófono portátil y un paquete pequeño envuelto en el que se veía el sello de una conocida tienda de baratillo y Carl cargado con dos apultadas maletas de semicuero que daba la impresión de pasar más de 20 kilos cada una George se apropincuó dos literas una encima de la otra como si fuera un vagón de ferrocarril al tiempo que insultaba a Carl con una voz ronca concatenada en la que se le dibujaban las uves y las erres y dándole órdenes como a un negro mientras Carl colocaba sus efectos con la meticus y la de una vieja criada sacando de una de las maletas una pila de chaquetillas de servicio de drill recién lavadas que debían de ser en total una docena durante los 34 días que siguieron él era el camarero del comedor de oficiales vistió una limpia en cada una de las comidas que sirvió y siempre tenía dos o tres recién lavadas puestas a secar en la toldilla de popa a lo largo de 34 noches en cuando se cerraba la cocina los veíamos a los dos en pantalón y camiseta bailando las canciones que sonaban en el gramófono en cubierta encima de una bogueda cargada de reventar de algodón de Texas y resina de Georgia no tenía más que un disco que estaba rayado y cada vez que se encasquillaba la aguja George daba un pisotón en cubierta no creo que ninguno de los dos fuera consciente de que así lo hacía fue George quien nos habló de Carl Carl tenía 18 años y era de Filadelfia los dos la llamaban Philly George en tono de quien se refiere a una propiedad como si él hubiese creado Filadelfia con el fin de que existiera Carl aunque luego resultó que George no había descubierto a Carl hasta que Carl ya llevaba un año de trabajo en el mar y el propio Carl contó parte de la historia era el cuarto o quinto hijo de una primera generación de carpinteros de Rivera oriundos de Escandinavia criados en una pequeña casa de madera idéntica a todas las demás de la hilera a corta distancia en tranvía de la orilla del mar gracias a los buenos oficios de una madre o de una hermana mayor a los 15 años de edad cuando seguramente ni siquiera pesaba 40 kilos algún antepasado que mucho tiempo llevaba sacudiendo los huesos en el fondo del mar o acaso olvidado en el dique seco por puro accidente tras lo cual se tornó inquieto a fuerza de calma y tranquilidad lo había devuelto de bruces al antiguo sueño a la antigua brega sin descanso tres o tal vez cuatro generaciones después yo era un crío nos contó Carl que aún había de sentir o tener la necesidad de un afeitado había pensado en cualquier cosa salvo en hacerme a la mar pensé que sería jugador de béisbol o tal vez boxeador de primera en las paredes había fotografías de unos y de otros claro y las veía cuando la hermana me mandaba a la taberna de la esquina a buscar al viejo los sábados por la noche Dios me quedaba plantado en la calle y los veía entrar veía sus piernas por debajo de la puerta los oía olía el serrín del suelo y veía las fotografías en las paredes en medio del humo yo era un crío ya se ve no había ido a ninguna parte preguntamos a George cómo había encontrado plaza en un barco así fuese de camarero con una estatura que no alcanzaba el metro sesenta y un careto que le hubiera valido para ir de monaguillo detrás de la custodia por el pasillo de la iglesia o para mirar la iglesia desde una de las vidrieras y por qué no iba a hacerse armar dijo George no estamos en un país libre aunque no sea más que un camarero de tres al cuarto nos miró la cara muy serio es virgen o es que no se ve no sabéis lo que eso significa nos explicó lo que significaba saltaba a la vista que no mucho antes alguien le había explicado lo que significaba le había explicado lo que era él si es que alcanzaba a recordar algo tan antiguo y creyó que tal vez nosotros no sabíamos cómo es el hombre o acaso que yo que era una palabra nueva que se acababan de inventar así que nos explicó lo que significaba fue durante la primera guardia de noche estábamos en popa después de cenar a dos días de Gibraltar oyendo a Mocton hablar de los coliflores Carl se estaba duchando se duchaba siempre después de recoger el comedor al terminar la cena George que solo cocinaba no se bañaba nunca hasta que estábamos en puerto y recibíamos el certificado de atraque asegurando que el barco no estaba en cuarentena George nos explicó lo que significaba y se puso a despotricar insultó y maldijo a mansalva durante un buen rato bueno George le dijo el contramaestre tú supón que lo fueras y entonces ¿qué harías? ¿eh? ¿qué haría yo? dijo George más bien querrás decir que no haría yo todavía despotricó un rato más sin descanso es como el primer cigarro de la mañana dijo a mediodía cuando recuerdas a que te supo como te encontrabas en el momento de ver como se arrimó la llama a la punta y cuando con la primera calada despotricó maldijo un buen rato sin personalizar como si salmodiase Moncton lo miraba sin escuchar atento a su pipa cuidándola caramba George le dijo anda con ojo que vas por el camino de terminar hecho un poeta a bordo no teníamos un grumelito un chaval que se enrolló en el muelle de las antillas se me olvida como se llamaba pero lo teníamos a bordo tú a eso le llamas labia dijo pues tendrías que haber oído como se las gastaba aquel oficial como le daba ala sin hueso cuando se metía en el castillo de popa y se encaraba con los malditos portugueses qué manera de insultar la suya montón no se refería al lenguaje votarate dijo el contramaestre cualquiera sabe despotricar y maldecir miró a George no te vayas a pensar que eres el primero que tiene ganas de una cosa así George que de algo que tiene que ser sea un buen porque no sabes lo que eres cuando lo eres y parafraseó sin saberlo y con acierto imposible de reproducir en letra impresa el epigrama de Byron y a propósito de la boca de las mujeres se puede saber con qué fin lo reservas a ti que te valdrá cuando dejes de serlo George maldijo y nos miró de hito a inguito desconcertado y ofendido a lo mejor Carl está dispuesto a que George lo lleve de la mano cuando llegue la hora dijo Moncton sacó una cerilla del bolsillo como iba diciendo se toman las coles de Bruselas cuando lleguemos a Napoles tendrás que conseguir que el capitán lo ponga en cuarentena dijo el contramaestre George maldijo otra vez lo dicho se toman las coles de Bruselas dijo Moncton aquella noche nos llevó algún tiempo tanto ponernos en marcha como acomodarnos Moncton y el contramaestre y las dos mujeres y yo visitamos otros cuatro cafés cada uno idéntico a los demás e igual que el primero donde dejamos a George y a Carl la misma música los mismos clientes las mismas bebidas coloreadas y flojas las dos mujeres nos acompañaron vinieron con nosotros sin ser de los nuestros contemplativas y aquí estrentes diciendo de continuo y con paciencia sin palabras que era hora de irse a la cama al cabo de un rato los dejé y me volví al barco George y Carl no estaban a bordo a la mañana siguiente tampoco estaban allí al contrario que Moncton y el contramaestre y el cocinero y el camarero despotricaban y maldecían en la cocina parece que el cocinero tenía planeado pasar el día en tierra tuvieron que quedarse a bordo el día mediada la tarde subió a bordo un hombre más bienvenudo con el traje no muy limpio con pinta de ser uno de esos estudiantes matriculados en Colombia que todas las mañanas toman el metro del ETSAI llegados de los alrededores de Chantan Square no llevaban sombrero no llevaban sombrero el pelo se lo había cepillado para atrás y lo llevaban engominado no se había afeitado recientemente hablaba inglés con un acento grato de oír despectivo enseñando bien los dientes pero había dado con el barco y traía una nota de George escrita al margen de una hoja de periódico sucia así supimos del paradero de George estaba en Chirona de todos modos el camarero no había dejado de maldecir en todo el día tampoco paró entonces se fue con el recadero a visitar al consul regresó poco después de las seis con George no daba la impresión de que George se hubiese emborrachado parecía aturdido callado tenía el pelo revuelto y una sombra de barba en las mejillas fue derecho a la litera de Carl y comenzó a retirar las colchas y sábanas que él dejaba meticulosamente colocadas una por una como un viajero que examinase una cama en un hotel de tercera clase como si contase con hallar a Carl escondido entre ellas ¿en serio que no ha vuelto? dijo ¿me estáis diciendo que no ha vuelto en absoluto? por aquí no le hemos visto el pelo dijo George el camarero tampoco lo ha visto pensábamos que estaba contigo en Chirona comenzó a colocar de nuevo las colchas y sábanas es decir hizo el intento de ponerlas una por una sobre la cama de un modo desatento como si no fuera consciente de lo que hacía como si no lo sintiera siempre se pidan dijo en tono apagado siempre me dan esquinazo nunca pensé que fuesen a hacerlo nunca creí que fuese capaz de dármela con queso y menos de esta forma tuvo que ser por ella tuvo que ser por ella la que le obligó bien sabía ella lo que era él y como yo se echó a llorar en silencio de un modo apagado desatento tuvo que haber estado con ella en todo momento con la mano en su regazo y yo nunca sospeché nada ella no hacía más que arrimar la silla a la que él ocupaba pero yo confiaba en él nunca sospeché nada no pensé que fuese hacer nada serio ni repugnante primero y menos aún yo confiaba en él parece ser que en el fondo del vaso cuando George lo vio por fin había distorsionado las formas lo suficiente para crear en George la ilusión de que Carl y la mujer estaban bebiendo al igual que él de un modo serio dedicado pero felibe lo dejó sentados a la mesa y se fue al retrete en la parte de atrás del café más bien según dijo de pronto cayó en la cuenta de que estaba en el retrete y comprendió que era hora de volver de pronto preocupado no por lo que hubiera suceder en su ausencia sino por la ausencia misma por no estar él presente en sus tejemanejes según le llevó a colegir la visita al retrete así después volvió a la mesa sin alarma todavía sólo un tanto preocupado acaso divertido dijo que se lo estaba pasando en grande así así que en un primer momento creyó que sólo estaba pasando tan en grande que no pudo encontrar su mesa dio con la que creía que era la suya pero estaba vacía sólo había tres pilas de platillos de modo que dio una vuelta por el café aún divertido por la situación aún pasándolo en grande seguía disfrutando de lo lindo cuando se plantó en medio de la pista de baile y asomando la cabeza por encima de los que estaban bailando dio un grito en voz al cuello ¡ah! del porteus y siguió dando voces hasta que un camarero que hablaba inglés se lo llevó hasta la misma mesa desierta en la que estaban las tres pilas de platitos y los tres vasos vacíos en uno de los cuales reconoció el suyo pero todavía estaba disfrutando de lo lindo aunque tal vez ya no tanto creyéndose víctima de una broma de mal gusto primero por parte del establecimiento y parece ser que debió de armar cierto alboroto y que ya no se lo estaba pasando también al verse en el centro de un grupo cada vez más nutrido de camareros y clientes cuando al fin entendió y aceptó la cruda realidad de que se había marchado sin él tuvo que sentarle fatal la ofensa la desesperación la sensación del tiempo transcurrido una ciudad desconocida en plena noche en la que era necesario encontrar a Carl y cuanto antes si es que pretendía servirle de algo quiso marcharse atravesar la barrera del genio piñado en derredor sin pagar la cuenta el gentío seguía rodeándolo no es que no quisiera acoquinar es que no tenía tiempo si encontrase a Carl en menos de diez minutos de buena gana regresaría y pagaría el doble de lo adeudado no me cabe duda así las cosas lo retuvieron al americano despavorido sujeto por un cordón de camareros y clientes hombres y mujeres por igual y él se dedicó a sacar a puñado las monedas que llevaba en los bolsillos y a dejarlas tintinear al caer contra el suelo de baldosas dijo que aquello fue como si le cosieran las piernas a mordiscos una jauría camareros clientes hombres y mujeres todos a cuatro patas y peleándose por las monedas que rodaban por el suelo y George dando pisotones a diestro y siniestro empeñado en espantar las manos de todos ellos se encontró en el centro de un círculo bruscamente ensanchado jadeando y con dos napoleones con espada y guantes de portadores de féretros y sombreros con penachos de caballeros de la orden de pitias uno a cada lazo no sabía qué había hecho sólo sabía que estaba arrestado por las fuerzas del orden hasta que llegaron a la prefectura donde había un intérprete que se enteró de que era un preso político puesto que había insultado gravemente a su majestad el rey al pisotear la efigie del monarca inscrita en una moneda lo metieron en un calabozo de doce metros cuadrados con otros siete presos políticos uno de los cuales era el recadero me quitaron el cinturón y la corbata y los cordones de los zapatos nos relató en tono apagado en el calabozo no había otra cosa que un barril atornillado en medio del suelo y un banco de madera que recorría por entero las paredes supe nada más verlo que estaba ahí el barril puesto que lo llevaba usando con ese fin desde hacía bastante tiempo uno tenía que dormir en el banco cuando ya no pudiera permanecer en pie ni un minuto más cuando me agaché a mirarlo de cerca aquello fue como mirar la calle 42 desde una avioneta aquello parecía un enjambre de taxis amarillos fui entonces a servirme del barril pero lo hice por la parte de mí con la que no estaba previsto que se utilizara nos habló del recadero es cierto que la desesperanza como la pobreza cuida de los suyos allí estaban los dos el italiano que no hablaba ni palabra de inglés y George que apenas hablaba ninguna lengua y que no sabía ni papa de italiano eran las cuatro de la madrugada poco más o menos pero con las primeras luces del alba George había localizado al único de los siete que podía servirle de algo y que acaso lo haría me dijeron que le daban salida a las doce y le dije que le daría diez liras en cuanto saliera y me consiguió el trozo de papel y el lápiz en una celda en la que no había nada entre siete hombres despellejados y casi en cueros provistos solos de los más sencillos residuos de ropa los necesarios para no pasar mucho frío sin dinero sin navaja sin cordones de zapatos sin alfiler ni botones sueltos y escribí la nota y él escondió y se la dieron la salida y al cabo de cuatro horas vinieron a por mí y allí estaba el camarero ¿cómo hablaste con él George? preguntó el contramaestre ni siquiera el camarero averiguó nada no hubo forma hasta que fueron a ver al cónsul no lo sé dijo George pero hablamos fue la única manera de decirle a alguien dónde estaba intentamos llevarlo a la cama a que durmiera pero no hubo forma ni siquiera se afeitó comió algo deprisa en la cocina y bajó a tierra lo vimos bajar por el costado pobre hijo puta dijo Moncton ¿por qué? dijo el contramaestre ¿para qué se llevó a Carl? ¿a dónde lo llevó? podrían haber ido al cine no estaba pensando en George repuso Moncton ah dijo el contramaestre ¿qué quieres? no se puede uno pasar la vida bajando a tierra en cualquier parte y menos en Europa sin que a uno lo desplumen de vez en cuando Dios mío dijo Moncton eso espero George volvió a las seis en punto de la mañana siguiente seguía teniendo pinta de aturdido aunque estaba bastante sobrio bastante tranquilo de la noche a la mañana le había crecido la barba casi medio centímetro no he dado con ellos dijo en voz baja no los he encontrado por ninguna parte tuvo que hacer de camarero y ocupar el puesto de Carl en la mesa de los oficiales pero en cuanto sirvió el desayuno volvió a desaparecer oímos al camarero insultarle por todo el barco hasta el mediodía tratando de localizarle minutos antes del mediodía a regreso sirvió el almuerzo y volvió a marchar volvió antes de que anocheciera ¿no ha estado con él? le pregunté y no me respondió se me quedó mirando unos momentos con semblante inexpresivo fue a sus literas bajó del altillo una de las maletas de ese migüero introdujo de cualquier manera las cosas de Carl y cerró la tapa pillando las mangas y los calcetines que sobresalían para arrojarla al entrepuente donde rebotó solo una vez y se despachurró vomitando las chaquetillas blancas y los calcetines mudos y la ropa interior se acostó entonces sin desvestirse y durmió catorce horas de un tirón el cocinero intentó levantarlo para el desayuno pero fue como tratar de despertar a un muerto cuando despertó por su cuenta tenía mejor aspecto me pidió un cigarrillo y fue a afeitarse y volvió y pidió otro por mí que se vaya al cuerno dijo que se vaya donde quiera el hijo puta me da igual esa tarde volvió a poner las cosas de Carl en su litera no lo hizo con cuidado ni lo hizo con descuido se limitó a cogerlas y las arrojó sobre su catre parando un instante a ver si alguna de ellas se iba a caer antes de marcharse poco faltaba para que amaneciera cuando volví al barco más o menos a medianoche todo estaba desierto desperté antes de que amaneciera todas las literas salvo la mía seguían desiertas estaba medio dormido aún cuando oía a Carl en el pasillo venía sigiloso apenas le oí cuando apareció en la puerta antes de entrar permaneció un rato quieto a la media luz apenas aparecía un adolescente cerré los ojos le oí aún de puntillas se acercó a mi litera y se plantó ante mí unos momentos cuando oí que se le daba pa' la vuelta abrí los ojos lo justo para verle se desvistió deprisa arrancándose la ropa se le saltó un botón que golpeó en la mampara con un chasquido inapreciable desnudo a la luz tenue parecía más menudo y más frágil que nunca cuando sacó de la litera una toalla allí donde George había tirado sus cosas de cualquier manera apartando las demás prendas con una especie de prisa temerosa al salir sus pies descalzos susurraron por el pasillo oí correr la ducha un buen rato al otro lado del mampara no tardaría en enfriarse el agua pero siguió corriendo mucho tiempo hasta que cesó y cerré los ojos hasta que entró de nuevo lo vi entonces recoger del suelo el calzón que se había quitado que arrojó por un ojo de buey con un gesto veloz como el borracho que se recupera y aparta de su vista una botella vacía se vistió se puso una chaquetilla blanca bien limpia se pinó inclinado ante el espejito mirándose la cara durante un buen rato y se fue a trabajar estuvo todo el día en el puente de mando no se nos alcanzó a imaginar qué pudo haber encontrado allí qué fue lo que estuvo haciendo pero en el camarote de la tripulación no se le volvió a ver hasta después de que anocheciera todo el día vimos la chaquetilla blanca ir y venir más allá de una puerta abierta o bien arrotillarse o sacar brillo a los pasamanos y los embellecedores de metal junto a la escalerilla parecía que trajinase con verdadera furia y cuando sus deberes le obligaron a subir a cubierta durante el día reparamos en que siempre lo hacía por vavor y eso que estábamos abarloados de estribor al muelle y por la cocina o por la cubierta de popayor faenaba un poco y aragaaba bastante sin mirar en ninguna ocasión el puente esa es la razón de que se quede ahí arriba sacando brillo a la metalería durante el día entero dijo el contramaestre sabe que George no puede subir no me parece a mí que George tenga muchas ganas de subir dije eso es cierto dijo moncton por un dólar George sin duda subiría a la bitácora a pedirle al capitán un cigarro pero por pura curiosidad no subirá dijo el contramaestre ¿a ti te parece que eso es todo? dijo moncton pura curiosidad pues claro dijo el contramaestre que iba a ser si no moncton tiene razón dije ese es el momento más delicado en un matrimonio el día siguiente o la noche que tu mujer se ha pasado de parranda querrás decir que es el más fácil dijo el contramaestre ahora George ya lo puede abandonar ¿te parece? dijo moncton pasamos cinco días en el puerto Carl seguía sacando brillo a las escalerillas del puente de mando el camarero lo mandaba salir al puente y se largaba al volver se encontraba Carl por la borda de pavor y le indicaba que fuese a estribor asomado casi al muelle donde andaban los chicos italianos con sus sucias camisetas de colores intensos y los vendedores de postales pornográficas pero allí apenas pasaba unos minutos tras los cuales lo veíamos de nuevo abajo tranquilamente sentado con la chaqueta blanca en la penumbra donde olía a rancio esperando la hora de la cena por lo común se dedicaba a remendar calcetines George aún no le había dicho una sola palabra era como si Carl no estuviera a bordo como si el desplazamiento del espacio mismo que era su cuerpo fuese tan solo aire que se pudiera respirar sin el menor impedimento era el turno de George le tocaba pasar fuera del barco casi todo el día y casi toda la noche para regresar algo borracho a las tres o a las cuatro y despertar a todos a su paso salvo a Carl y comentar en una grosera chillona recapitulación sus andanzas recientes con mujeres siempre distintas antes de subirse al catre por lo que acertamos a saber ni siquiera se miraron uno al otro hasta que estuvimos rumbo a Gibraltar la furia la furia con la que Carl faenaba bordo aflojaba un poco aunque trabajaba a pie firme durante todo el día y bañado y aseado con el cabello rubio aún mojado listo su cuerpo esbelto enfundado en una camisa de algodón lo veíamos luego solo apoyado en la mura del barco hacia la mitad o a proa disfrutando del lento atardecer nunca aparecía por la popa donde fumábamos y charlábamos donde George había vuelto a poner el único disco que tenía en el gramófono incurriendo sin que nadie se lo pidiera e incluso aunque se le tachara de anatema sangre fría en un vis a vis tras otro una noche por fin los vimos juntos estaban apoyados uno junto al otro en la mura de popa fue la primera vez en que Carl miró a popa hacia Nápoles desde la mañana en que regresó al barco y ya era la noche en que las columnas de Hércules se habían hundido en la luz menguante del crepúsculo y el curso del río océano fluía hacia el mar oscurecido del color del vino y las crucetas en lo más alto se veían comedidas lentas recuperándose sobre la alta noche y la luna nueva todavía baja todo está en orden dijo Moncton el perro ha vuelto a su vómito yo ya dije que todo estaba en orden todo el tiempo dijo el contramaestre a George le importa una mierda no me estaba refiriendo a George dijo Moncton George aún no ha dado la talla andaba alicaído andaba aleado daos cuenta nos contó George y yo no hacía otra cosa que hablar con él decirle que se me había pasado el enfado joder algún día tenía que pasar no hay hombre que pueda ser un ángel durante toda la vida pero él siquiera se prestaba a mirar atrás hasta que de repente una noche va y me dice ¿tú qué le das? le mire ¿cómo tiene que tratarlas un hombre? ya me lo dirás tú le digo por algo te pasaste tres días con ella ¿no te lo supo enseñar? quiero decir ¿qué se les da? dice ¿no les dan los hombres? por Dios le digo si tú ya le has dado algo por lo que te habrán pagado un dineral en Tailandia te hubieran nombrado príncipe o como poco primer ministro ¿qué quieres decir? no me refiero al dinero dice quiero decir bueno le digo yo si fueras a verla otra vez si ella fuese a ser tu chica algo tendrás que darle tendrías que llevarle algo 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 que tú uses o algo así les da lo mismo que sea exactamente son extranjeras se pasan la vida de busconas con esos espaguetis que no les daría ni un soplido por más que fueran ellas un globo de juguete les da lo mismo lo que sea pero no la volverá a saber digo yo no dice no no y dio la impresión de que estuviera pensando en lanzarse por la borda y echarse a nadar para esperarnos en el cabo a teras pues entonces no le des más vueltas le dije fui entonces a poner el gramófono pensando que eso le sentaría bien y le daría ánimos porque no ha sido el primero que queréis no es él quien se lo ha inventado pero eso fue la noche siguiente estaba en la mura de popa era la primera vez que miraba atrás pendiente del fósforo de la corredera a lo mejor le ha metido en un buen lío me dice de repente por hacer el que le dije con quien con la policía no le pediste que te mostrasen la licencia la verdad con la jeta pintarrajeada como iba no tenía necesidad de permiso para ejercer tenía en las muelas oro suficiente para pagarle un billete de tren con enseñar la cara tan solo y a lo mejor ahí tenía sus ahorros en vez de guardarlos en un cafetín qué licencia me dice y se lo aclaré pensé por un momento que estaba llorando y vi entonces que sólo intentaba aguantar las ganas de vomitar me di cuenta de dónde estaba el problema entendí que era lo que traía a mal traer recuerdo que la primera vez a mí también me pilló desprevenido ah le digo el olor no te apures no quiere decir nada le dije que no se rompiera la cabeza por eso que no era que huela mal que es cosa del aire nacional de Italia y entonces pensamos por fin que estaba enfermo de verdad se pasaba el día entero trajinando se acostaba solo cuando los demás ya dormíamos a pierna suelta y de noche lo vi una vez levantarse y subir a cubierta lo seguí y lo vi encaramado en un sobreestante parecía un chiquillo aún menudo inmóvil en ropa interior pero era joven y ni siquiera un hombre hecho y derecho puede pasar demasiado tiempo enfermo sin hacer otra cosa que trabajar sin respirar más que el aire salado así que al cabo de dos semanas volvimos a verlos a George y a él bailar de nuevo en camiseta después de cenar en la cubierta de popa mientras el gramófono alzaba su eco fatuo y reiterativo contra la luna menguante y el barco roncaba y chistaba atravesando el mar bravío del cabo ateras no hablaban sólo bailaban con seriedad y sin cansancio la luna cada noche más alta en el cielo miramos entonces con rumbo sur y de largo corría la corriente del golfo como la tinta azul burbujeando de fuego en la noche y ya en latitudes más bonacibles y una noche a la vista de las islas tortugas el barco comenzó a surcar la estela argentina de la luna como pisa un cortesano ansioso la cola del vestido de su pareja carl habló por vez primera en casi veinte días george le dijo te importa hacerme un favor pues claro compañero dijo george dando pisotones en cubierta cada vez que la aguja del gramófono se atascaba la cabeza negra por encima de la cabeza pálida y la vida de carl los dos abrazados con decoro el calzado de lona chirriando al unísono claro dijo george dispara cuando atraquemos en galveston quiero que me compres un conjunto de seda de color rosa de los que usan las señoras un poco más grande que si fuera para mí ¿entiendes? fin música negra un relato de william faulkner esto que sigue es cosa de wilfred favorito de la fortuna elegido por los dioses a lo largo de 56 años un mero espesamiento de las antiguas y bravuconas convulsiones y circunscripciones de los relojes y las campanas tan sobrada de redaños se encontró por la vida cuando iba de paseo con la viva estampa de un individuo un paseante de corta estatura cabreadizo anodino al que ni hombre ni mujer se volvió jamás a mirar dos veces reflejado en los monótonos escaparates de las calles monótonas y duras y entonces refugió en lo más alto del firmamento en lo insondable su apoteosis que para él cuando menos no fue breve sobre su tierra perdida como la de Elías de antes me lo encontré en Rincón una localidad que no es grande es más pequeña incluso que un petrolero de espaldar bombeante de los que descuellan sobre los bueyes de acero de la Universal Saloy Company más largo en toda su elora que una calle jornada por las viviendas y las palmeras empedrada de polvo cuajada de huellas de pies planos allí donde cae la violencia de la sombra en pleno día y la violencia de las estrellas grandes en plena noche vino de Estados Unidos me dijeron lleva aquí veinticinco años no ha cambiado en absoluto desde el día en que llegó quitando que la ropa que traía se le ha caído a trozos de puro vieja y que no habrá aprendido más de diez palabras en español sólo eso se notaba que era viejo porque iba tirando a trancas y barrancas prácticamente no había aprendido una sola palabra de la lengua que hablaban las personas con las que llevaba veinticinco años de convivencia entre las que daba la impresión de que se había puesto a hallar la muerte y tener entierro daba la impresión no tenía oficio ni beneficio era un hombre mansurrón sin remedio que parecía un contable de los que aparecen en las fábulas satíricas de George Gates aunque vestido como iría un mendigo a una reunión social de buen tono en una iglesia y en torno a mil ochocientos noventa y además parecía bastante contento bastante contento y bastante pobre dicho sea de paso o es pobre de solemnidad o da el pego de maravilla pero ahora no hay quien le toque un pelo de la ropa eso se lo dijimos hace mucho mucho tiempo cuando vino por aquí anda le dijimos ¿por qué no te dedicas a lo tuyo y te lo gastas como quieras y lo disfrutas como se merece? seguramente de todo eso ya se habrán olvidado a estas alturas y es que si yo me tomara la molestia y asumiera el riesgo del robo y luego afrontara la adversidad de tener que pasar el resto de mis días en un agujero un agujero inmundo como este con toda la seguridad disfrutaría bien a gusto de aquello que me había tomado la molestia de apropiarme ¿disfrutar de qué? dije yo de la pasta de la pasta que robó por eso tuvo que venir a dar aquí con sus huesos si no ¿por qué cree que iba a haber venido y encima quedarse 25 años solo por ver el paisaje? pues no es que actúe como si fuera muy rico no lo parece dije eso es de cajón pero un tipo como ese con esa cara no creo ni que tuviera el seso suficiente para robar con bien ni creo que tuviera el seso suficiente para conservar el producto del robo supongo que tiene usted razón creo que lo único que saco en claro fue el darse a la fuga y el cargar con la culpa eso sí alguien que vive en el sitio del que huyó se está pegando la gran vida y además va a cantar dos veces por semana al coro de la iglesia es eso lo que sucede pregunté se lo digo yo que sí algún cabronazo demasiado rico para poder permitirse el lujo de que lo pillen robando se echa atrás y deja que ese pobre idiota le saque las castañas del fuego un pobre idiota que ni siquiera en toda su vida había visto 2.500 dólares juntos 2.500 parece una cantidad desmedida cuando es otro quien los tiene pero cuando uno tiene que salir por piernas de la noche a la mañana y emprender una huida a lo largo de mil millas corriendo con todos los gastos ¿cuánto le parece a usted que pueden durar 2.500 dólares? ¿cuánto le duraron? pregunté uno o dos años por Dios se lo digo y luego ahí resulta que yo cayó me miró fijamente mal ancerado y eso que yo había pagado el café y el pan que estaba sobre la mesa entre los dos me fulminó con la mirada y luego ahí resulta que yo ¿usted quién se cree que es a todo esto? Williams Barnes no lo creo no tenía intención de ofenderle solo tenía curiosidad por saber cuánto tiempo le duraron los dichosos 2.500 dólares ¿y quién ha dicho que tuviera 2.500 dólares? yo solo he puesto un ejemplo nunca llegó a tener nada ni siquiera 2.500 centavos y si es que los tuvo los escondió y aquí se ha quedado desde entonces vino aquí a gorronearnos a nosotros los blancos y cuando se hartó de dar la lata le dio a gorrónoles también a los nativos y un blanco ha tenido que caer muy bajo cuando es tan picajoso en sus tratos con los demás que prefiere vivir entre los indígenas antes de desenterrar sus dineros y vivir como un blanco decente es posible que nunca llegase a robar nada dije ¿y entonces qué demonios se está haciendo aquí? yo también estoy aquí no sé yo si no se habrá usted dado a la fuga así es dije no lo sabe pues claro que no por eso será asunto suyo cada cual tiene sus propias cosas sus asuntos privados y eso no hay quien lo respete tan arrajatabla como yo lo que sí es es que un hombre blanco tiene que tener razones de mucho peso a lo mejor ahora ya no las tiene pero a mí no me venga con el cuento de que un blanco es capaz de venirse a vivir y morir aquí si no tiene razones de mucho peso y piensa usted que el robo de un dinero es la única razón posible me miró asqueado con desprecio se ha traído un ama de cría con usted pues mal le valdría al menos hasta que entienda lo suficiente de la naturaleza de los hombres y pueda viajar solo y es que la naturaleza de los hombres igual me da quien sea igual me da que cante en el coro de la iglesia lleva a los hombres a robar siempre y cuando piensen que pueden salirse con la suya si eso aún no lo entiendo más le vale volver por donde ha venido y quedarse en casita donde los suyos puedan cuidar de usted pero en ese momento había visto a Mictelstone que estaba al otro lado de la calle se había parado junto a un grupillo de niños desnudos que jugaban en medio de la polvareda a la sombra un hombre menudo cabreadizo con unos pantalones de drink bastante sucios que además no estaban hechos para él sea lo que fuere dije no parece preocuparle ah es él es él ni siquiera tienes eso suficiente para saber cuando no tiene necesidad de preocuparse de nada bastante contento y bastante pobre por fin le llegó el turno de compartir el café y el pan conmigo no eso no es así por fin logré escabullirme del resto de sus compatriotas venidos a menos como era el caso de mi primer informante hombres desaliñados sucios por lo común sin afeitar que eran inevitables en las cantinas y en los cafés bocazas violentos empeñados en mantener la superioridad de la raza blanca y su propio concepto de la injusticia y de la ofensa entre los dientes blancos los rostros serios oscuros corteses fatales especulativos y extranjeros y por fin invite a Migleston sí invite a Migleston a desayunar conmigo tuve que invitarle y tuve que insistir se presentó a la hora convenida con los mismos pantalones sucios aunque con una camisa blanca enterita planchada y vino además afeitado aceptó la invitación sin servilismo sin desconfianza sin avidez pero cuando levantó el tazón que no tenía asa vi que las manos le temblaban tanto que tardó bastante en llevársela a los labios vio que estaba observando el temblor de sus manos y me miró a la cara por vez primera y vi que sus ojos eran los ojos de un anciano no he comido apenas en un día o algo más dijo con un residuo de excusa por su torpeza quiere decir que no ha comido nada en dos días le dije este clima tan caluroso no es mucho lo que se necesita uno se siente mejor cuando no come demasiado eso fue lo más engorroso cuando llegué antes en mi tierra siempre tuve un buen diente ah dije ordena entonces que no trajeran algo de carne a pesar de sus protestas pero se zampó el desayuno se lo zampó enterito usted mire que pinta tengo dijo no he desayunado tanto como hoy desde hace veinticinco años pero cuando uno se las ha apañado es difícil abandonar los viejos hábitos no señor desde que me marché de mi tierra nunca había desayunado tanto como hoy tiene planes de regresar a su tierra le pregunté me temo que no aquí me encuentro bien puedo vivir con poca cosa con sencillez sin que se me amontone nada soy mi propio jefe cuando durante todo el día antes era delineante en el estudio de un arquitecto no no creo que vaya a regresar me miro su rostro demostraba una gran atención estaba vigilante incluso como un niño a punto de contar algo a punto de delatarse no adivinaría usted donde duermo ni siquiera en cien años no no cuento con adivinarlo dígame donde duerme en un desván encima de una cantina que hay por allí el edificio es propiedad de la compañía y la señora Willington la esposa del señor Willington el gerente me permite dormir en el desván está bastante alto es silencioso solo hay alguna rata de vez en cuando allí donde fueras ya se sabe haz lo que vieres solo que esto no es precisamente roma más bien villaconejos pero tampoco es eso me miró no lo adivinaría jamás no dije no lo adivinaría jamás me miró otra vez me refiero a la cama que ocupo la cama que ocupa ya se lo he dicho no lo adivinaría jamás no le dije no pienso intentarlo la cama que ocupo es un rollo de papel encerado del que se emplea para reforzar los techos un rollo de qué de papel encerado del que se emplea para reforzar los techos lo dijo con el rostro iluminado pacífico lo dijo con voz sosegada rebosante de contento y de tranquilidad a la noche lo desenrollo y me acuesto y a la mañana siguiente lo enrollo y lo dejo apoyado en el rincón así tengo el cuarto limpio durante todo el día no le parece una idea estupenda nada de sábanas no hay que hacer la colada nada de nada enrollo la cama entera como si fuese un paraguas y me la llevo bajo el brazo cuando me apetece y con la música otra parte vaya dije así que no tiene familia no conmigo no no entonces tiene familia allá en su tierra estaba muy reposado no fingió que le ocupara nada de lo que había en la mesa tampoco puso los ojos en blanco aunque meditó pacíficamente unos momentos sí en mi tierra tengo esposa es probable que este clima no le sentara nada bien esto no le iba a gustar pero está estupendamente nunca he dejado de pagar las cuotas del seguro he pagado bastante más de lo que supondrá usted que sería capaz de ahorrar un delineante de arquitecto con un salario de 75 dólares si le dijera la cantidad exacta se sorprendería ella me ha ayudado a ahorrar es una buena mujer así que eso es lo que le queda se lo ha ganado el mérito es suyo además a mí el dinero no me hace falta entonces no tiene planes de regresar a su tierra no repuso se me quedó mirando de nuevo puso una expresión parecida a la de un niño que está a punto de delatarse dese cuenta algo he hecho ah entiendo habló entonces en voz baja no es lo que usted piensa no es lo que los otros movió el mentón en un breve gesto con el que abarcó a los demás no es lo que los otros piensan nunca he robado ningún dinero siempre se lo dije a Marta que es mi esposa verá usted señora Biggestone el dinero se gana tan fácil que no vale la pena arriesgarse ni tomarse la molestia de robarlo basta con que uno trabaje hemos sufrido alguna vez por ello le dije desde luego no volvimos como viven no vivimos como viven algunos pero es que unos han nacido para una cosa y otros para otra y el que ha nacido para ser un renacuajo lo pasará mal cuando se empeñe en ser salmón como mucho será sanguijuela eso es lo que le decía yo y ella ha cumplido con su parte y nos llevamos muy bien si le dijera a cuántos cien de la póliza de mi seguro se iba a sorprender no ella no ha tenido que sufrir por ello ni lo piense no dije pero algo he hecho sí algo he hecho sí señor algo 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 ha hecho y no lo puede contar algo algo que no correspondería hacer si uno viviera y tuviera el sino de un simple mortal qué es lo que ha hecho me miro no me da ningún miedo contárselo nunca me ha dado ningún miedo contarlo lo que pasa es que estos tipos volvió a sacudir levemente el mentón nunca lo hubiesen entendido ni siquiera se habrían enterado de qué de qué estaba hablando pero usted si lo entenderá usted sí me miró a la cara hubo una época de mi vida en que fui un famo un famo un famo no se acuerda de los libros antiguos en los que aparecían bebiendo vino tinto no se acuerda de que algunas veces los senadores de la antigua Roma y de la antigua Grecia decidían arrancar un viñedo o talar un bosque de los que usaban los dioses en él construían residencias de verano para correrse sus buenas juergas allí donde no los oyese la policía y entonces los dioses tampoco los oían aunque los dioses no les iba a hacer ninguna gracia que se casaran con mujeres que iban corriendo por ahí en pelota picada y por eso el dios de los bosques que se llamaba Pan dije eso es Pan era el que mandaba a esas criaturas que eran mitad hombre y mitad cabra para meterles miedo ajá dije entiendo un fauno eso es un fauno eso es lo que fui en otra época de mi vida me educaron en la religión nunca he consumido tabaco ni licores ahora mismo no creo que termine por ir al infierno claro que la Biblia dice que aquellos hombrecillos eran seres mitológicos pero yo sé bien que no es así y por eso he estado y estoy un tanto aislado del sino que ha de correr un simple mortal porque hubo un día en otra época de mi vida en el que fui un famo en el estudio en Migleston había trabajado de delineante se hablaba mucho del lugar en sí y de los incomparables planes que para el lugar albergaba la señora Van Dimming a la vez que manufacturaban los proyectos correspondientes los planos y esbozos el terreno constaba de un prado una loma con orientación sur en la que crecían las vides y un trecho de bosque una muy buena tierra decían pero nadie quería vivir en ella y por qué no dije porque allí pasaban cosas se contaba que mucho tiempo atrás un hombre venido de Nueva Inglaterra se asentó en aquel paraje y plantó las vides para comercializar las uvas iba a hacer jalea o algo así la cosecha fue buena pero cuando llegó la hora de la vendimia no pudo recoger la uva ¿por qué no la pudo recoger? porque se había roto una pierna tenía unas cuantas cabras y un carnero que no lograba mantener fuera del viñedo lo intentó de mil maneras pero le fue imposible impedir que el carnero entrara en el viñedo y cuando el hombre fue al viñedo a recoger las uvas para preparar los tarros de jalea el carnero arremetió contra él lo embistió y se rompió una pierna así que a la primavera siguiente se marchó el hombre que había venido de Nueva Inglaterra y aún hablaban de otro hombre de un italiano que vivía por la otra linde del bosque recolectaba las uvas y hacía vino con ellas y le fueron bien las cosas vendiendo el vino pasado un tiempo las cosas le iban realmente tan bien que tenía más clientes que vino para suministrar por eso cuando empezó a rebajar el vino a adulterarlo con agua y alcohol se fue haciendo rico de verdad al principio se servía de un caballo y una carreta para llevarse las uvas por un camino particular que atravesaba el bosque pero al hacerse rico se compró un camión y aún adulteró el vino un poco más que antes y se hizo aún más rico y se compró un camión mayor y una noche cayó una tormenta cuando estaba fuera de su casa recogiendo las uvas y esa noche no llegó a casa a la mañana siguiente lo encontró su mujer el camión había patinado se había salido de la carretera y había volcado el italiano estaba muerto debajo del vehículo no entiendo yo por qué todo eso ha dado mala fama lugar dije muy bien como quiera yo me limito a contarles lo que sé los campesinos de los alrededores no pensaban igual que usted puede ser que fuese porque solo eran eso simples campesinos de todos modos ninguno estaba dispuesto a vivir en aquel paraje y por eso señor Van Dyckmin compró el terreno que ni regalado para la señora Van Dyckmin un regalo un juguete antes incluso de que terminásemos de trazar los planos la señora se marchaba en un tren especial con muchas de sus amistades solo por echar un vistazo al terreno y eso que entonces no había ni una cabaña construida y la hierba del prado crecía hasta la estatura de un hombre y la loma de las viñas estaba descuidada las viñas todas enmarañadas sin embargo allá que iba y se plantaba con los demás ricachones del Park Avenue para explicarles que allí se podría construir la casa comunal que iba a hacer de tal manera que recordase al Coliseo y más allá el garaje de la comunidad que se iba a hacer de tal manera que recordase a la Acrópolis y que todas las viñas serían arrancadas de cuajo para aterazar la loma y crear un teatro al aire libre donde todos ellos podrían actuar en las obras teatrales de todos los demás y les contaba que en el prado habría un lago donde se podría remolcar una orilla a otra una galera romana por medio de un motor de gasoil y en la galera habría colchonetas y demás para tenderse a la Bartola mientras almorzaban ¿y qué decía el señor Van Dimin de todo eso? no creo que dijera gran cosa se había casado con ella ya lo entenderá una vez va y dice oye Mati y ella se da la vuelta en redondo en medio del estudio del arquitecto delante de todos y le suelta ni se te ocurra llamarme Mati él se quedó callado un rato pero luego dijo no ha nacido ella en Park Avenue ni tampoco en Westchester ella ha nacido en Polkespi su apellido de soltera es Lapking pero nadie lo diría al verla cuando salía su foto en el periódico con todos los diamantes que le había regalado Van Dimin no se decía que la señora Carleton Van Dimin había sido de soltera la señorita Matilda Lapking natural de una localidad de clase obrera como Polkespi no señor eso no se atrevían a decírselo a la cara ni los periódicos y supongo que el señor Van Dimin tampoco se lo había dicho nunca solo que aquel día en el estudio se le olvidó por eso va ella y le suelta ni se te ocurra llamarme Mati y él se tuvo que callar y quedarse quieto acoquinado se parecía más o menos a mí según se decía y se quedó golpeando uno de los cigarrillos carísimos contra el guante con una cara que parecía que hubiera pensado en sonreír un poco aunque enseguida se diese cuenta de que tampoco le iba a servir de nada primero se construyó la casa estaba muy bien el señor Van Dimin había hecho los planos supongo que quizá esa vez llegó a decir algo más que solo la llamó Mati y supongo que aquella vez la señora Van Dimin no le se le ocurrió soltarle a la cara ese ni se te ocurra llamarme Mati a lo mejor él le prometió que no iba a inferir en todo lo demás de todos modos la casa estaba realmente muy bien estaba en la loma cerca de la linde del bosque estaba hecha de troncos pero tampoco es que fuera muy de troncos quedaba muy bien en el paraje encajaba con toda naturalidad con troncos donde había que poner troncos y un buen ladrillo de calidad y planchas de madera allí donde no había que poner troncos estaba en su sitio encajaba de maravilla estaba realmente muy bien no se trataba de que nadie se enojase no sé si me explico sí creo que ya entiendo lo que quiere decir pero en todo lo demás él no interfirió la dejó hacer con su acrópolis y todo lo demás me miró con gran atención a veces pensaba yo que ¿qué? ¿qué dice que pensaba? ya le he dicho que él y yo éramos de la misma talla que nos parecíamos bastante me miró como si hubiésemos podido hablar de tú a tú a pesar de toda su ropa cara y su lujo de Park Avenue a pesar de sus bancos y sus ferrocarriles a pesar de ser yo un delineante con un salario de 75 dólares a la semana que vivía en Brooklyn y que tampoco era joven como si en cualquier momento le hubiera podido decir lo que me pasara por la cabeza y él me hubiera podido decir a las claras lo que pensaba y como si no hubiéramos podido entender perfectamente por eso a veces me daba que prepesar me miró con atención pero no como si estuviera dando palos de ciego a veces los hombres son más sensatos que las mujeres saben que es lo que hay que dejar en paz y las mujeres no siempre saben cuando es hora de olvidarse de algo y dejarlo estar para eso hace falta ser religioso en buen sentido ni religioso en mal sentido ni siquiera hace falta ser religioso me miró con atención al cabo de unos instantes habló en tono tajante resuelto irrevocable esto le va a parecer una solemne tontería no claro que no no ni mucho menos me miró un momento y luego apartó la mirada no le parecerá una tontería pero tómese su tiempo no no le aseguro que no se lo juro quiero que me lo cuente no soy yo uno de esos que creen que todo el mundo ya lo sabe todo me miró nos ha costado un millón de años hacer que las cosas sean como son le dije y un hombre se puede hacer y se puede agotar y puede acabar enterrado en menos de 70 años cómo va a esperar nadie que un hombre sepa siquiera lo suficiente para dudar de todo eso es verdad dijo eso es muy verdad y qué era lo que a veces le daba por pensar a veces me daba por pensar que no haber sido por mí se habrían servido de él se habrían servido del señor van dimming tal como se sirvieron de mí quién es nos miramos uno a otro muy serios muy callados sí hombre los mismos que se sirvieron del carnero con aquel que vino de nueva inglaterra y de la tormenta con el italiano habrían utilizado a señor van dimming en su lugar si no hubiera estado usted presente y cómo lo utilizaron eso es lo que voy a contar le voy a contar cómo me eligieron y cómo se sirvieron de mí no sabía yo qué me habían elegido pero me eligieron para hacer algo que está más allá del sino que ha de correr un hombre mortal fue el día en que el señor carter que era el jefe el arquitecto recibió del señor van dimming un mensaje para que se diera prisa creo que ya le he contado que la casa estaba terminada y habían ido muchos de sus amigotes para ver los trabajos de los obreros que ya habían empezado la construcción del coliseo y del acrópolis llegó entonces el mensaje para que se acelerasen los planos y las obras ella quería ante todos los planos del teatro en que se había de construir en la ladera a la que crecían las fides era lo que quería que se construyese primero para que luego sus acompañantes se pudieran instalar y contemplar la construcción de la acrópolis y el coliseo ya había dado la orden de que se arrancasen de raíz todas las viñas y el señor Carter puso entonces los planos del teatro en una cartera y me dio libre fin de semana para que se los llevara en mano ¿dónde estaba ese lugar? no lo sé estaba en los montes en los montes apacibles en los que nunca han vivido demasiadas personas se respiraba una especie de aire verde aire verde y gélido y soplaba el viento cuando soplaba entre los pinos sonaba como un órgano solo que era un sonido no tan domesticado como el de un órgano ni domesticado ni manso sonaba silvestrado pero no sé del todo bien donde estaba el señor Carter tenía el billete visto y me dijo que alguien saldría a recibirme cuando llegara a la estación de ferrocarril así que llamé por teléfono a Marta y fui a casa a preparar mis cosas para el viaje cuando llegué mi mujer tenía mi mejor traje recién planchado el de los domingos y mis zapatos bien lustrados no me pareció que fuera lo más sensato puesto que mi intención era solo llevar los planos y volver pero Marta me dijo que yo ya le había dicho qué clase de personas me iban a encontrar allí y tienes que estar tan elegante como el que más me dijo porque todos ellos son ricos y salen en los periódicos pero tú vales lo mismo que cualquiera de ellos fue lo último que me dijo antes de montar en el tren con mi mejor traje y la carpeta de los planos tú vales lo mismo que cualquiera de ellos por más que salgan en los periódicos y así empezó la cosa ¿qué fue lo que empezó? ¿el viaje? ¿el tren se puso en marcha? no el tren llevaba en marcha un buen rato ya estábamos en el campo yo aún no sabía que me habían elegido iba sentado cómodamente en el tren con la carpeta encima de las rodillas donde no la perdiera de vista cuando fui al coche restaurante a tomar un vaso de agua no sabía que me habían elegido a mí me llevé la carpeta y estaba allí de pie mirando por la ventana y bebiendo despacio un vaso de papel había un ribazo junto al cual corría el tren y una valla blanca que lo cercaba y de otro lado de la valla había algunos animales pero el tren circulaba a demasiada velocidad y no pude ver qué clase de animales eran me volví a llenar el vaso de papel y estaba bebiendo sorbos mirando el ribazo y la valla y los animales que estaban al otro lado del cercado cuando de golpe de golpe y borrazo sentí como si me hubieran arrancado de la tierra veía el ribazo y veía cerca pero los vi dar vueltas a lo lejos y fue cuando la vi y nada más verla fue como si me hubiese reventado dentro de la cabeza sabe qué fue lo que vi qué fue lo que vio me miró vi una cara una cara en el aire que me estaba mirando por encima de la valla blanca en lo alto del ribazo no era la cara de un hombre porque tenía cuernos y no era la cara de una cabra porque tenía barba y me miraba con ojos como los de un hombre y tenía la boca abierta como si me dijese algo cuando reventó dentro de mi cabeza sí y entonces qué hizo después usted se está diciendo este vio una cabra del todo lado de la valla ya lo sé usted piensa que lo que vi fue una cabra pero yo no le he pedido que crea téngalo bien presente y es que hace veinticinco años que no me tomo la molestia de que la gente me crea o no a mí con eso me basta y supongo que eso es lo que importa sí le dije qué hizo después me encontré tendido con la cara empapada y la boca y el gaznate como si los tuvieran llamas el hombre retiraba en ese momento la botella de mi boca allí había dos hombres el revisor y el mozo de cuerda e intenté sentarme en esa botella hay whisky dije pues claro que no caballero dijo el hombre sabe usted de sobra que no le daría yo una gota de whisky a un hombre como usted solo con verle está bien claro que usted no se ha tomado una copa en toda su vida sí o no diga le dije que no pues claro que no me dijo por la manera en que se cayó con esa curva está clarísimo que usted dé la asociación de damas abstemias de todos modos se ha llevado un buen golpetazo en la cabeza ¿qué tal se encuentra ahora? tenga tome otro sorbo de este reconstituyente me parece que esto es whisky dije ¿y era whisky? no lo sé lo he olvidado a lo mejor entonces sí lo supe a lo mejor supe que que era cuando me tomé otra dosis pero eso es lo de menos porque merece la cosa ya había empezado ¿había empezado por efecto del whisky? no aquello era mucho más fuerte que el whisky como si fuese aquello lo que bebía de la botella aquello y yo no y es que los hombres estuvieron la botella en alto y uno dijo pues la verdad se lo bebe usted como si no fuera whisky pero seguro que enseguida sabrá si lo es o no ¿verdad? cuando el tren se detuvo en la estación indicada en el billete todo estaba de un color verde intenso la luz y los montes allí estaba la carretera los dos hombres me ayudaron a bajar del tren y me pusieron en la mano la carpeta y entonces me quedé parado y tan solo dije adelante en marcha eso es lo que dije adelante en marcha y los dos hombres se me quedaron mirando igual que ese está mirando usted ¿cómo le estoy mirando yo? sí pero usted no tiene por qué creerme y les indiqué que esperase mientras iba yo por un silbato ¿un silbato? allí había un colmado un colmado y el depósito de mercancías y luego los montes y el frío intensamente verde sin un rayo de sol y una polvareda tirando a pálida en medio de la cual esperaba la carreta entonces pero ¿y el silbato? dije lo compré en el colmado era de hojalata con varios agujeros no supe muy bien cómo cogerle el tranquillo eché la carpeta con los planos en la carreta y dije adelante en marcha eso fue lo que dije uno de ellos tomó la carpeta de la carreta y me la devolvió oiga usted caballero me dice esto no tiene ningún valor ya lo volví a echar al interior de la carreta y dije adelante en marcha íbamos todos juntos en el pescante yo en medio de los dos cantamos hacía frío circulábamos por la orilla del río cantando hasta llegar al molino donde nos detuvimos mientras uno de los dos entraba en el molino empecé a quitarme toda la ropa ¿a quitarse la ropa? sí el traje de los domingos me lo quité todo y lo fui echando al polvo por Dios mismo se lo juro ¿y no hacía frío? pues claro que hacía frío claro que sí cuando me desnude del todo sentí el frío en el cuerpo uno de ellos volvió del molino con un jarro y bebimos del jarro ¿y qué había en el jarro? no lo sé no me acuerdo no era whisky lo sé por la pinta que tenía era transparente como el agua clara ¿y no supo lo que era por el olor? es que yo no tengo olfato no sé cómo se llama exactamente eso pero ya desde niño no lograba captar determinados olores dicen que por eso me he quedado viviendo aquí 25 años total que bebimos y me fui caminando hasta la barandilla del puente y en el momento mismo en que me asomé vi en el agua en ese momento supe qué había sucedido lo supe porque mi cuerpo era tan humano como el de cualquier hombre pero mi cara era la misma cara que había reventado dentro de mi cabeza cuando estaba a bordo del tren la cara que tenía barba y cuernos cuando volví a la carreta volví a beber del jarro y aún cantamos solo al cabo de un rato me puse por fin la ropa interior y los pantalones porque ellos se empeñaron y así seguimos camino cantando cuando avistamos la casa salteé de la carreta seguro que no querrá usted bajarse aquí me dijeron estamos justo en el pasto donde tienen encadenado al toro a mí me da lo mismo me bajé de la carreta con mi traje de los domingos y mi chaleco y la carpeta en la mano y la flauta de hojalata cayó me miró muy serio muy tranquilo sí dije sí y entonces qué me siguió mirando yo nunca le he pedido que crea nada ¿verdad que no? eso se lo tengo que decir tantas veces como sea preciso tenía la mano en la pechera la verdad es que hasta ahora ha tenido mucho que tragar y no habría sido fácil pero no se apure porque le voy a ahorrar la atención del bocillo de la pechera sacó una cartera de lona estaba toscamente cosida con torpeza y estaba ensuciada por el exceso del uso la abrió pero antes de que extrajera el contenido me volvió a mirar con atención ¿suele ser usted indulgente? ¿indulgente? con los demás con los que cree ver los demás y es que no hay nada que sea exactamente igual para dos personas distintas una cosa resulta igual a dos personas pues todo depende del lado desde el que se mide ah dije indulgente claro que sí 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 soy indulgente de la cartera sacó una hoja de periódico doblada la hoja estaba amarillenta por la antigüedad que tenía los dobleces rotos y cuidadosamente pegados con hilos sucios la desdobló con todo cuidado con el máximo esmero y le dio la vuelta y la depositó sobre la mesa para que yo la viera no la vaya a coger dijo es bastante vieja y es el único ejemplar que tengo léala la mide la tinta desleída la página emborronada con una fecha de veinticinco años atrás un maníaco anda suelto en los montes de virginia destacada dama de la sociedad neoyorquina atacada en su propio jardín la señora de carletón van dimming de nueva york y newport atacada por un loco semidesnudo y un toro enfurecido en el jardín de su residencia de verano el maníaco logra escapar la señora van dimming muy afectada a partir de ahí seguía con sus imágenes y sus dibujos para relatar que la señora van dimming que estaba esperando a un propio de estudio de su arquitecto que debía llegar de nueva york hubo de levantarse de la mesa en que estaba cenando con sus invitados para recibir según supuso al recadero del arquitecto el relato continuaba con las palabras de la propia señora van dimming fui a la biblioteca a donde habían indicado que hicieran pasar al recadero del arquitecto pero allí no había nadie estaba a punto de tocar la campanilla para llamar a la calle cuando se me ocurrió salir a la puerta de la casa puesto que es costumbre entre los lugareños acercarse a la entrada y negarse a pasar y marcharse hasta que parezca el señor o la señora de la casa fui hasta la puerta y allí no había nadie salí al porche la luz estaba encendida pero no vi a nadie me dispuse a volver al interior de la casa pero en la calle me había dicho con toda claridad que la carreta había regresado al pueblo por lo que pensé que el hombre al que esperaba tal vez se hubiera alejado por el césped donde podía haber algún lugar en el que estaban construyendo el teatro en donde aquel mismo día los obreros habían empezado a allanar el terreno arrancando las viejas vides me encaminé en aquella dirección casi había llegado al final del césped cuando algo me llevó a darme la vuelta vi siguió la señora contando vi silueteado entre el porche donde estaba encendida la luz y el punto en que me encontraba a un hombre acachado y que saltaba a la patacoja y vi con espanto más bien entendí que se encontraba a punto de quitarse los pantalones grité para llamar a mi esposo cuando lo hice el hombre libertó la otra pierna y se dio la vuelta y vino corriendo hacia mí con un cuchillo en alto vi el renombre de la luz del porche a la hoja del cuchillo y un objeto plano y cuadrado en la otra mano me di la vuelta y echa a correr chillando hacia el bosque perdí por completo el sentido de la orientación sencillamente echa a correr como una loca para salvar la vida descubrí que me encontraba en donde estuvo el antiguo viñedo entre las viñas y que iba corriendo de tal modo que me alejaría de la casa oía al hombre correr tras de mí y de pronto le oí emitir un extraño sonido era como si un niño se empeñase en tocar un silbato de baratillo y entonces me di cuenta de que era el silbato de su respiración pues llevaba la hoja del cuchillo sujeta entre los dientes de repente algo me sobrepasó y me adelantó con mi tremendo rugido entre los matorrales pasó a toda velocidad tan cerca de mí que le pude ver los ojos resplandecientes y vi la forma de una bestia enorme con cuernos en la que poco después reconocía al toro de Rafa Dur-An más apreciado que tiene Carleton el señor Van Dimming un animal tan peligroso que el señor Dimming se ve obligado a mantenerlo encerrado y atado se encontraba en libertad y pasó de largo y se me escapó con lo que por ese lado no podía seguir yo mi huida mientras el loco del cuchillo me cortaba la retirada estaba rodeada me detuve de espaldas y un árbol y me puse a gritar pidiendo auxilio ¿cómo se escapó el toro? le pregunté me estaba mirando muy atento a la cara mientras leía el periódico como si fuese yo un profesor a punto de ponerle nota a un trabajo de clase cuando yo era pequeño me encargaba de vender suscripciones para la polis gasset y por cada una que vendía me daban una recompensa una de las recompensas que me dieron fue una maquinilla que al parecer abría todos los cerrojos yo no la uso nunca pero aún la llevo en el bolsillo a manera de amuleto o algo así digo yo en cualquier caso aquella noche la llevaba encima miró el periódico que seguía sobre la mesa supongo que todo el mundo cuenta lo que cree haber visto por eso tiene uno que creer lo que ellos piensan que creen pero en ese periódico no se cuenta cómo se quitó las chinelas por poco me parto el pescuezo al resbalar cuando pisé una de las dos para correr más deprisa ni como la oía en mi interior yo haciendo ump 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 como un caballo de tiro ni como cuando por fin aflojó la marcha daba yo otro silbido con la flauta de hojalata para que apretase el paso por el miedo ni siquiera fui capaz de seguirla de cerca porque llevaba encima la carpeta y además tenía que tocar a cada santo el silbato era como si no fuese capaz de cogerle el tranquillo no sé cómo pero lo mejor fue porque tuve que empezar a tocarlo muy de repente sin haber tenido tiempo de ensayar mejor y además a todo correr total que tiré la carpeta y entonces si la alcancé estaba de espaldas contra un árbol y el toro no paraba de correr dando vueltas alrededor del árbol sin molestarla solo dando vueltas alrededor armando un alboroto de cuidado y ella estaba allí apoyada y murmuraba Carleton Carleton como si le diera miedo despertarlo el relato del periódico continuaba así me quedé apoyada contra el árbol cada vez más convencida de que con cada vuelta que daba el toro tarde o temprano terminaría por descubrir mi presencia por eso dejé de dar voces entonces llegó el hombre a donde estaba yo y lo pude ver a las claras por primera vez se paró delante de mí durante un momento de espanto y alboroso pensé que era el señor Van Timming Carleton Carleton dije en voz baja no me respondió de nuevo estaba agachado vi que hacía algo con el cuchillo que tenía en la mano Carleton grité a saber cómo se le cogerá el tranquillo ese cacharro murmuró ajetreado con el cuchillo el asesino Carleton grité ¿tú estás loco? entonces me miró vi que no era mi esposo vi que estaba a merced de un loco de un maníaco y de un toro enfurecido vi que el hombre se llevaba el cuchillo a los labios y de nuevo emitió un alarido pavoroso y me desmayé y eso era todo la crónica del periódico pasaba a referir tan solo que el loco se había esfumado sin dejar ni rastro y la señora Van Dimi se encontraba sujeta a cuidados de su médico particular y que en un tren especial esperaba para transportar junto con todos los criados e invitados para transportarla sin que faltara ni uno de vuelta a Nueva York y que en una breve entrevista el señor Van Dimi había informado a la prensa de que sus planes para introducir diversas mejoras en el lugar quedaban definitivamente suspendidos y que de hecho había puesto el terreno a la venta doblé el periódico con el mismo esmero que hubiese puesto él vaya dije así que eso es todo sí desperté al día siguiente ya con el sol en el cielo en algún punto del bosque no supe ni cuando me había dormido ni al principio en dónde estaba no pude recordar el principio que había hecho pero eso no es de extrañar supongo que un hombre no puede perder un día de su vida sin enterarse al menos no le parece sí dije es lo mismo que opino yo y es que sé que no soy tan perverso a ojos de Dios como me temo que parezco a ojos de muchos hombres y supongo que ni los mismos demonios ni esas cosas tampoco el diablo en persona son tan perversos a ojos de Dios como lo son según muchos hombres que afirman haber un montón de los asuntos divinos no le parece que es así la cartera se hallaba abierta encima de la mesa pero no devolvió el periódico a su interior no de inmediato entonces dejó de mirarme y el rostro se pintó con desconfianza de nuevo con un deja infantil extendió la mano a la cartera pero no la retiró de inmediato eso no es todo o no lo es exactamente dijo con la mano dentro de la cartera la vista baja y el rostro en el rostro esa expresión mansurrona anodina a la que asomaba un bigotito poco poblado cuando era niño me gustaba mucho leer y leía mucho usted suele leer mucho sí bastante le dije solo que no me escuchaba yo leía historias de piratas y vaqueros y me imaginaba que era el jefe de los piratas o de los vaqueros y eso que era un pobre chavalillo que no había visto el océano más que en Coney Island pero no había visto un árbol más que en Washington Square y solo muy de vez en cuando pero leía aquellas historias y creía como cualquier otro chiquillo que un buen día la vida no le gastaría una broma tan pesada como era el hecho de que me viera la vida y luego cuando llegué a casa aquella mañana para prepararme a coger el tren va Marta y me dice tú vales lo mismo que cualquiera de esos Van Dimming por más que salgan en los periódicos si todos los que se lo merecen salieran en los periódicos no cabría ni el Pargaby ni unión Brooklyn me dice le tiro la mano de la cartera esta vez extrajo solo un recorte de una columna que me pasó amarillento y emborronado no muy extenso misteriosa desaparición se sospecha de intimidación con violencia Wilfred Mitleton arquitecto de Nueva York desaparece en la casa de campo de un millonario la policía busca el cadáver del arquitecto que se cree que puede haber sido asesinado por un loco el suceso podría estar relacionado con el misterioso ataque sufrido por la señora Van Dimming el vecindario de los montes colindantes aterrorizado Virginia 8 de abril Wilfred Mitleton de 56 años arquitecto de la ciudad de Nueva York desapareció misteriosamente en algún momento del pasado 6 de abril cuando iba de camino a la casa de campo del señor Carleton Van Dimming en las inmediaciones llevaba en su poder unos varios dibujos que aparecieron esta mañana cerca de la finca de Van Dimming con lo que se dispone así la primera pista el jefe de la policía Albert Harris se ha hecho cargo del caso y en estos momentos espera la llegada de una brigada de la policía de Nueva York momento en el cual promete una rápida solución del caso si cuenta con la ayuda de diestos criminólogos lo más desconcertante en toda su experiencia cuando resuelva esta desaparición ha dicho el jefe Harris también hallaré la solución al ataque que sufrió la señora Van Dimming en la misma fecha Mitleton deja esposa la señora Martha Mitleton residente en la calle de Brooklyn me estaba observando con atención no hay más que un error en toda la crónica dijo sí repuse han escrito mal su apellido me estaba preguntando si se daría a usted cuenta pero ese no es el error tenía en la mano otro recorte que en ese momento desdobló era como los otros dos amarillentos apenas legible lo miré miré la borrosa y apacible letra impresa a través de la cual como si fuese una red fina y podrida de algún modo se habría filtrado la violencia de antaño sin dejar sin dejar siquiera el gesto inerte caer en el polvo apaciguado lea lea esto pero no se trata del error en el que estoy pensando porque eso en su momento no lo podían saber yo ya estaba leyendo sin escucharle era una carta reimpresa de la sección en la que se daban consejos y se hacían reclamaciones en el número del pasado 8 de abril del año se han equivocado en uno de los nombres se trata de Middleton no Middleton le agradecería que corrigiera este error en las sesiones del local metropolitana por ser la prensa un arma a servicio del bien y también del mal que llega a los hombres de todos norteamericanos y un poder de semejante calado no se puede permitir el lujo de incurrir en errores ni siquiera sobre personas tan bondadosas como lo son tantos hombres y tantas mujeres aún cuando no salgan a diario los periódicos agradeciéndole de nuevo la atención prestada le saluda atentamente un amigo oh dije entiendo usted lo corrigió sí pero ese no es el error sí si lo hice fue por ella ya sabe usted cómo son las mujeres seguro que hubiese preferido no verlo en los periódicos antes de verlo mal escrito de quien me habla de mi esposa de Marta el error es más bien si los recibió o si no no termino mejor será que me lo cuente eso es precisamente lo que estoy haciendo yo recibí dos del primero y el que relataba la desaparición pero guardé hasta que se publicara la carta entonces los metí los dos en un papel y puse encima de los dos un amigo para meterlo todo en un sobre y enviárselo pero no sé si lo llegó a recibir o no ese fue el error el error sí ella se mudó se mudó a vivir a Park Avenue cuando le pagaron el monto del seguro lo vi en un periódico ya después de llegar aquí refería que la señora Marta Migleton del Park Avenue se había casado con un joven que estuvo relacionado con la Maison Payoto la quinta avenida no se decía en qué momento se mudó así que no sé si llegó a recibirlos o no ah vaya dije estaba guardando los recortes con tal cuidado en la cartera de lona sí señor las mujeres son así a un hombre no le cuesta mucho seguir la corriente de vez en cuando tenerlas contentas y es que se lo merecen lo pasan muy mal solo que no era yo a mí me hubieran dado lo mismo como lo escribieran qué es un apellido para un hombre que ha hecho algo que ha estado fuera del sino que corresponde a los simples mortales fin justicia un relato de william faulkner hasta que murió el abuelo íbamos a la granja todos los sábados por la tarde salíamos de casa en el coche nada más terminar de comer yo iba en el pescante con Roscus y el abuelo y Cathy y Jansom iban detrás en los asientos el abuelo y Roscus hablaban mientras los caballos corrian veloces porque era la mejor pareja de tiro que había en todo el condado por los trechos llanos e incluso en algunas pendientes llevaban el coche muy deprisa pero eso era en el norte de Mississippi y en algunas de las cuestas de Roscus y a mí nos gustaba flotando el olor del puro que se fumaba el abuelo la granja estaba a cuatro millas había una escasa alargada y baja en medio de la arboleda una casa sin pintar aunque estaba bien conservada sólida sana gracias a un carpintero muy listo que vivía donde los negros San Fathers se llamaba y detrás estaban los grineros y los ahumaderos y más allá aún las cabañas donde vivían los negros que San Fathers tenía y mantenía también sólidas y sanas no hay otra cosa y se contaba que tenía casi cien años vivía con los negros y ellos los blancos pues los negros lo llamaban encías azules lo llamaban negro pero negro no era eso es lo que voy a explicar cuando llegábamos el encargado el señor el señor Stokes mandaba un chico negro con Cady y Jason que iban al arroyo a pescar porque Cady era chica y Jason aún era pequeño pero yo no iba con ellos yo iba al taller de San Fathers donde fabricaba yugos o ruedas de carreta y le llevaba siempre algo de tabaco dejaba de trajinar con lo que tuviera haciendo y llenaba la pipa las hacía el mismo con arcilla de arroyo y les ponía un tallo de junco y me contaba cosas de los viejos tiempos hablaba como un negro esto es decía las palabras como las dicen los negros pero no decía las mismas palabras que ellos y tenía pelo de negro pero su pie no era del todo del color de un negro aclarado y la nariz y la boca y el mentón no eran nariz ni boca ni mentón de negro tampoco tenía las trazas de un negro cuando el negro se hace viejo tenía la espalda bien derecha no era alto un poco ancho de hombro si era y no movía la cara en ningún momento como si estuviera en otra parte mientras trajiraba o cuando la gente incluidos los blancos hablaba con él o cuando hablaba conmigo mantenía la cara siempre igual como si se hubiera subido un tejado y estuviera reparándolo clavando un clavo tras otro a veces dejaba el trabajo dejaba medio terminar en el banco lo que tuviera entre manos y se sentaba a fumar y no se ponía en pie de un salto para volver a la faena cuando el señor stock e incluso el abuelo aparecían por allí así que le daba el tabaco y él dejaba de trajinar y se sentaba y llenaba la pipa y charlaba conmigo estos negros decía me llaman el tío encía azul y los blancos me llaman sanfadars es así como te llamas le dije una vez no en los viejos tiempos no me llamaba así vaya me acuerdo bien me acuerdo de que nunca vi más que un solo hombre blanco hasta que ya era un niño grande como tú era un tratante que venía a vender whisky a cambio de otros productos y que venía todos los veranos a la plantación fue el hombre en persona quien me puso el hombre pero no me puso por nombre sanfadars claro el hombre dije él era el dueño de la plantación de los negros de mi mamá también era el dueño de todas las tierras que conocía yo hasta que me hice mayor era un jefe de la tribu de los Choctaw él vendió a mi mamá a tu bisabuelo dijo que yo no tenía que marcharme si no era ese mi deseo porque yo entonces también era un guerrero él fue quien me puso por nombre tuvo dos padres tuvo dos padres dije eso no es un nombre eso no es nada ese era mi nombre tú escucha y verás así es como me lo contó hermancesto cuando tú no es un día suficiente para oír hablar de estas cosas dijo que cuando Dom volvió de Nueva Orleans se trajo consigo esta mujer se trajo consigo seis negros aunque hermancesto dijo que ya tenía más negros en la plantación más de los que necesitaban a veces se echaban a los negros a los perros los hostigaban como se suele hacer con un zorro o con un gato montés o un mapache y va y resulta que Dom se trajo seis más cuando vino de Nueva Orleans dijo que los había ganado jugando a bordo del vapor y que eso se los tuvo que traer desembarcó del vapor con los seis negros contó hermancesto y con un cajón grande en el que llevaba algo vivo y con la cajita de oro llena de sales que trajo de Nueva Orleans del tamaño de un reloj de oro más o menos y hermancesto contó que Dom sacó un cachorro del cajón en el que llevaba algo vivo y que hizo una bola apretada de pan con una pizca de sal que tomó de la cajita de oro y que le dio de comer la bola al cachorro y el cachorro murió Dom era esa clase de hombre dijo hermancesto contó que al desembarcar del vapor aquella noche Dom llevaba una chaqueta forrada de oro y que llegó con tres relojes de oro aunque hermancesto también dijo que ni siquiera pasado siete años le habían cambiado a Dom los ojos dijo que Dom tenía los ojos igual que los tenía antes de marcharse antes de llamarse Dom y que él y hermancesto y mi padre dormían en el mismo jergón y charlaban de noche como los chicos Dom entonces se llamaba Ikemontub y no había nacido para ser el hombre porque el hermano de la madre de Dom era el hombre y el hombre tenía su propio hijo además de tener un hermano pero ya entonces y sin que Dom fuera mayor de lo que eres tú dijo hermancesto a veces el hombre miraba a Dom y decía oh hijo de la hermana en los ojos se te ve la maldad como se le ve al caballo indomable así que el hombre no lamentó que Dom cuando ya era un joven dijera que se marchaba a Nueva Orleans dijo hermancesto el hombre empezaba a hacerse viejo le gustaba jugar al robaterrenos con un clavo y también a la herradura pero con el tiempo solo le gustaba el robaterrenos así que no lamentó que Dom se marchase aunque no por eso se olvidó de Dom hermancesto dijo que todos los veranos cuando venía el tratante que vendía whisky el hombre le preguntaba por Dom ahora se hace llamar David Calicot decía el hombre pero se llama Ikemotup ¿no habrás tenido noticia de un tal David Calicot que se haya ahogado en el río grande o de otro así llamado al que hayan matado en una relleta con los blancos en Nueva Orleans pero hermancesto dijo que no se supo del paradero de Dom nada de nada hasta que pasaron siete años desde que se fue un día hermancesto y mi padre recibieron de Dom un mensaje escrito en un palo para que se reuniesen con él en el río grande y es que el vapor entonces ya no remontaba a nuestro río el vapor seguía estando varado en nuestro río pero no iba ya a ninguna parte hermancesto contó que un día con una crecida más o menos tres años después de que se fuese Dum llegó el vapor y embarrancó en la barra de arena y allí murió así que Dum encontró su segundo nombre el que tuvo antes de llamarse Dum hermancesto contó que cuatro veces al año el vapor remontaba a nuestro río y contó que la tribu bajaba al río y acampaba en la orilla y aguardaba ver pasar el vapor y dijo que el blanco que indicaba por dónde tenía que caminar el vapor se llamaba David Colicut por eso cuando Dum dijo a hermancesto y a mi padre que se marchaba a Nueva Orleans les dijo y una cosa más os diré de ahora en adelante no me llamo Ikemotuf me llamo David Colicut y un buen día también yo seré dueño de un barco de vapor Dum era esa clase de hombre dijo hermancesto así pues al cabo de siete años les mandó el mensaje en el palo y hermancesto y mi padre tomaron la carreta y allá se fueron al encuentro de Dum en el río grande y Dum desembarcó del vapor con los seis negros los he ganado jugando en el vapor dijo Dum tú y Crawford mi padre se llamaba Crawford pero abreviando lo llamaban Crawford os los podéis repartir yo no los quiero dijo hermancesto que dijo que dijo mi padre pues que se los quede herman a todos dijo Dum es que yo tampoco los quiero dijo hermancesto de acuerdo dijo Dum entonces hermancesto dijo que preguntó a Dum si aún se llamaba David Colicut pero en vez de responder Dum dijo algo de uno de los negros en la lengua de los blancos y el negro prendió una tea de vino hermancesto dijo entonces que estaban viviendo como sacaba Dum el cachorro del cajón y como hacía una bola con miga de pan y con la sal de Nueva Orleans que Dum tenía en la cajita de oro y que mi padre dijo entonces me parecía haber entendido que has hecho que herman y yo nos repartamos a estos negros hermancesto dijo entonces que vio que uno de los negros era una mujer tú y herman no lo queréis dijo Dum cuando dije eso no me paré de pensar dijo mi padre yo me quedo con el lote que lleva la mujer herman que se quede con los otros tres yo no los quiero dijo herman pues te puedes quedar con cuatro dijo mi padre yo me quedo con la mujer y con otro yo no los quiero dijo hermancesto pues me quedo solo con la mujer dijo mi padre te puedes quedar con los otros cinco yo no los quiero dijo hermancesto tú tampoco los quieres dijo Dum a mi padre tú mismo lo has dicho hermancesto dijo entonces que el cachorro había muerto no nos has dicho cómo te llamas ahora dijo a Dum ahora me llamo Dum dijo Dum el nombre me lo dio un jefe de los franceses en Nueva Orleans en la lengua de los franceses Dum en la nuestra Dom y eso qué significa preguntó hermancesto dijo que Dum lo miró de hito en hito eso significa el hombre dijo Dum hermancesto contó que se pararon a pensar en eso dijo que estaban allí a oscuras con los otros cachorros en el cajón los que no había utilizado Dum y que jimboteaban y arañaban las paredes y que la lumbre con que ardían las teas de pino brillaba en las esferas de los ojos de los negros y en la chaqueta de oro de Dum y que en el cachorro que había muerto no puedes ser el hombre dijo hermancesto tú eres familia por parte de la hermana y el hombre tiene hijo y tiene hermano es verdad dijo Dum pero si yo fuera el hombre podría darle a Crawford esos negros que dice que quiere podría darle algo también a herman por cada negro que le diera a Crawford daría a herman un caballo si yo fuera el hombre Crawford solo quiere esa mujer dijo hermancesto a herman de todos modos le daría seis caballos dijo Dum aunque a lo mejor el hombre ya le ha dado a hermano un caballo no dijo herman mi espectro aún sigue en pie tres días le llevó llegar a la plantación acamparon de noche en el camino hermancesto dijo que no hablaron llegaron a la plantación al tercer día dijo que el hombre no se alegró mucho de ver a Dum aunque cuando Dum apareció con un caramelo de regalo para el hijo del hombre Dum apareció con otro regalo para toda su parentela incluido el hermano del hombre el hermano del hombre vivía solo en una cabaña a la orilla del arroyo se llamaba a veces despierto a veces el pueblo le llevaba algo de comer el resto del tiempo no lo veía nadie hermancesto contó que mi padre y él fueron con Dum a visitar a veces despierto a su cabaña era de noche y Dum dijo a hermancesto que cerrase la puerta Dum tomó entonces el cachorro que llevaba mi padre y lo puso en el suelo e hizo una bola con miga de pan y la sal de Nueva Rehans que a veces despierto viese cómo era aquello cuando se fueron hermancesto dijo que a veces despierto quemó un palo y se cubrió la cabeza con la manta fue la primera noche que pasó Dum en casa de su regreso hermancesto contó que al día siguiente el hombre comenzó a actuar de un hóvulo extraño con su comida y que murió antes de que pudiera llegar el curandero para quemar unos palos cuando el portador del sauce fue en busca del hijo del hombre para que fuese el hombre descubrieron que también había actuado de un modo extraño y que había muerto pues entonces a veces despierto tendrá que ser el hombre dijo mi padre así que el portador del sauce fue en busca de a veces despierto para que fuese el hombre el portador del sauce regresó pronto a veces despierto no quiere ser el hombre dijo el portador del sauce está sentado en su cabaña con la cabeza cubierta por la manta pues y que motub tendrá que ser el hombre dijo mi padre así fue Dum el hombre pero hermancesto contó que el espectro de mi padre no se quedó conforme hermancesto dijo que dijo a mi padre que diera tiempo a Dum yo sigo yendo a pie dijo hermancesto pero para mí este es un asunto muy serio dijo mi padre dijo que al final mi padre fue a ver a Dum antes de que el hombre y su hijo hubieran entrado en tierra antes de que terminasen la comilona y las carreras de caballos dijiste que cuando fueras el hombre dijo mi padre pero hermancesto dijo que Dum le miró y que mi padre no miraba a Dum creo que no confías en mí dijo Dum hermancesto contó que mi padre no miraba a Dum creo que sigues pensando que ese cachorro estaba enfermo dijo Dum tú piénsalo bien hermancesto dijo que mi padre se paró a pensar y ahora y ahora que piensas le dijo Dum pero hermancesto dijo que mi padre siguió sin mirar a Dum yo pienso que a ese perro no le pasaba nada dijo mi padre al fin terminaron la comida y las carreras de caballos y el hombre y su hijo entraron en tierra mañana dijo Dum iremos a buscar el vapor hermancesto contó que Dum no había dejado de hablar del vapor desde que pasó a ser el hombre además de insistir en que la casa se había quedado pequeña mañana dijo Dum cuando caía la noche iremos a buscar el vapor que fue a morir en la orilla del río hermancesto contó que el vapor se encontraba a doce millas de allí y que no era capaz de flotar en el agua a la mañana siguiente no hubo nadie en la plantación nadie más que Dum y los negros contó que a Dum le llevó todo el día a encontrar la tribu Dum se sirvió de los perros y encontró algunos de los suyos escondidos en troncos huecos y en el arroyo y en la llanura aluvial aquella noche ordenó que todos los hombres pernoctasen en la casa y a los perros también los dejó en la casa hermancesto contó que oyó a Dum y a mi padre charlar a oscuras no creo que confíes en mí dijo Dum yo confío en ti dijo mi padre eso es lo que yo te aconsejaría dijo Dum ojalá ojalá se lo pudieras aconsejar a mi espectro dijo mi padre a la mañana siguiente fueron hasta donde estaba el vapor las mujeres y los negros fueron a pie los hombres fueron en carretas y Dum los siguió con los perros el vapor estaba encallado apoyado de costado y en la barra de arena cuando llegaron había tres hombres blancos en el barco ahora ya no nos podemos volver por donde vinimos dijo mi padre pero Dum se puso a hablar con los blancos este vapor le pertenece a ustedes preguntó a ustedes no les pertenece dijeron los blancos y aunque tenían pistolas el mancesto dijo que no parecían hombres de los que son dueños de un barco los matamos dijo a Dum pero contó que Dum seguía hablando con los hombres que estaban en el vapor que piden por él dijo Dum que nos da por él dijeron los blancos el barco está muerto dijo Dum no vale gran cosa nos daría diez negros dijeron los blancos de acuerdo dijo Dum que den un paso frente los negros que vinieron conmigo del río grande y se adelantaron los cinco hombres y la mujer que vengan otros cuatro negros y otros cuatro se adelantaron ahora comeréis el maíz de estos blancos que hay allá dijo Dum ojalá os alimenten los blancos se marcharon y los diez negros los siguieron ahora anunció Dum vamos a poner el vapor en pie y vamos a hacerlo caminar el mancesto dijo que mi padre y él no se metieron en el río con los demás porque mi padre le dijo que se alejasen a conversar se alejaron un trecho mi padre habló pero el mancesto dijo que no le parecía que fuera bueno matar a los blancos aunque mi padre dijo que podrían llevar a los blancos de piedras y hundirlos en el río y que nadie los encontrase nunca así pues el mancesto contó que dieron alcance a los tres blancos y a los diez negros y que los obligaron a volver al barco id donde está el hombre dijo mi padre a los negros poco antes de llegar id y ayudad a que el vapor se ponga en pie y echa a caminar yo llevaré a casa a esta mujer la mujer es mi mujer dijo uno de los negros y quiero que se quede conmigo prefiero que también te busquemos un sitio en el fondo del río con las entrañas llenas de piedras dijo mi padre al negro prefieres tú que te busquemos sitio en el fondo del río dijo el negro a mi padre sois dos nosotros somos nueve el mancesto dijo que mi padre se paró a pensar vayamos al vapor dijo entonces vayamos a ayudar al hombre fueron al vapor pero el mancesto dijo que Dum no se dio cuenta de que allí estaban los negros no lo vio hasta que llegó la hora de regresar a la plantación el mancesto contó que Dum miró de hito en hito a los negros que luego miró a mi padre a lo que se ve los blancos no querían a estos negros dijo Dum eso parece dijo mi padre los blancos se han marchado no dijo Dum eso parece dijo mi padre el mancesto contó que todas las noches Dum obligaba a los hombres a dormir en la casa con los perros en la casa también y que todas las mañanas volvían al barco de vapor en las carretas en las carretas no cabían todos así que al segundo día las mujeres se quedaron en sus casas pero pasaron tres días hasta que Dum se dio cuenta de que mi padre también se quedaba en casa el mancesto dijo que casi seguro el marido de la mujer se lo dio a Dum Crawford se ha lastimado la espalda al tirar del vapor para ponerlo en pie dijo el mancesto que dijo a Dum ha dicho que se quedaría en la plantación con los pies metidos en el manantial caliente para que el mar de la espalda retorne a tierra esa es buena idea dijo Dum lleva varios días haciéndolo ¿no? seguro que el mar lo tiene ya por las piernas cuando esa noche volvieron a la plantación Dum mandó a llamar a mi padre le preguntó si le había movido el mal del sitio mi padre contó que el mal se movía muy poco a poco eso es que tienes que pasar más tiempo metido en el manantial dijo Dum es lo que pienso yo dijo mi padre supongamos que también pasar la noche en el manantial dijo Dum el aire de la noche me sentaría mucho peor dijo mi padre no si enciendes una fogata seguro que no dijo Dum mandaré a uno de los negros a que te cuide la fogata ¿cuál de los negros? dijo mi padre el marido de la mujer que gané jugando en el vapor dijo Dum me parece que ya tengo mucho mejor la espalda dijo mi padre probemos dijo Dum no descuida tengo mucho mejor la espalda dijo mi padre probemos de todos modos dijo Dum antes de que anocheciera Dum mandó a cuatro de la tribu a que acompañasen a mi padre y el negro en el manantial el mancesto contó que los de la tribu volvieron enseguida que cuando entraron en la casa mi padre entró con ellos el mal se ha ido de repente dijo mi padre desde mediodía ya me ha bajado hasta los pies y crees que mañana por la mañana habrá desaparecido del todo dijo Dum yo creo que sí dijo mi padre a lo mejor te vendría bien pasar la noche en el manantial para asegurarte dijo Dum descuida yo sé bien que mañana habrá desaparecido dijo mi padre cuando llegó el verano según contó el mancesto el barco de vapor ya no estaba apresado en el lecho del río les había costado cinco meses arrancarlo del arenal pues hubo que talar muchos árboles para abrirle un camino pero entonces dijo el barco de vapor podía ya caminar mucho más deprisa gracias a los troncos contó como echó una mano mi padre su sitio se encontraba en una de las hogas cerca del vapor y a nadie se le permitía ocuparlo estaba bajo el porche de entrada los camarotes en el vapor donde se acomodaba Dum en su butaca con un chico con una rama que le daba sombra y otro con una rama que le espantaba y en las bestias voladoras los perros también iban a bordo del vapor en verano mientras el barco de vapor iba caminando el mancesto contó que el marido de la mujer volvió a presentarse ante Dum yo he hecho por ti lo que podía hacer dijo Dum ¿por qué no vas a ver a Crawford y Sanjas este asunto tú mismo? el negro dijo que eso era lo que había hecho dijo que mi padre le propuso arreglarlo con una pelea de gallos el de mi padre contra el del negro que el ganador se quedaría con la mujer y que si uno rehusaba a la pelea perdería por no presentarse el negro dijo que le dijo a mi padre que no tenía un gallo de pelea y que mi padre dijo que en tal caso perdía al negro por no presentarse y que la mujer por tanto pertenecía a mi padre ¿y qué voy a hacer? dijo el negro Dum se paró a pensar el mancesto dijo entonces que Dum lo llamó y le preguntó cuál era el mejor gallo de pelea que tenía mi padre y que el mancesto le dijo que mi padre sólo tenía uno el del plumaje negro dijo Dum el mancesto dijo a Dum que sí que era ese vaya dijo Dum el mancesto contó que Dum se sentó en su butaca en el porche de vapor mientras el vapor caminaba mirando al pueblo y a los negros que tiraban de las hojas y hacían caminar el vapor ve y di a Crawford que tienes un gallo dijo Dum al negro dile que tendrás un gallo que echar al reñidero que sea mañana por la mañana dejaremos el vapor sentado a descansar el negro se marchó el mancesto dijo entonces que Dum se le quedó mirando y que él no miraba a Dum y es que en toda la plantación sólo había un gallo de pelea capaz de mejorar al de mi padre y era el gallo que pertenecía a Dum yo pienso que a aquel cachorro no le pasaba nada dijo Dum ¿tú qué piensas? el mancesto dijo que no miró a Dum eso mismo pienso yo dijo eso es lo que yo te aconsejaría dijo Dum el mancesto contó que al día siguiente el vapor quedó sentado a descansar el reñidero se montó en el estábulo allí estuvieron la tribu y los negros mi padre echó su gallo al reñidero el negro echó el suyo el mancesto dijo que mi padre miró al gallo del negro ese gallo es de Kemotub dijo mi padre es tuyo dijo la tribu a mi padre y Kemotub se lo dio delante de todos nosotros el mancesto dijo que mi padre ya había recogido a su gallo esto no está bien dijo mi padre no se le debería permitir que arriesgue a su mujer en una pelea de gallos entonces entonces te retiras dijo el negro déjame pensarlo dijo mi padre y se paró a pensar la tribu observaba el negro recordó a mi padre lo que él mismo dijo que pasaría si uno de los dos no se presentaba mi padre dijo que no era eso lo que quiso decir y que si se retiraba la tribu le dijo que la retirada equivalía a perder la riña el mancesto dijo que mi padre se paró a pensar otro rato la tribu observaba de acuerdo dijo mi padre pero estoy en desventaja riñeron los gallos cayó el de mi padre mi padre lo recogió enseguida el mancesto dijo que fue como si mi padre hubiera estado a la espera de ver caer a su gallo para poder recogerlo cuando antes esperad dijo y miró a la tribu ya han peleado los gallos no es cierto la tribu dijo que sí que era cierto pues entonces queda zanjado lo que dije de dar por perdida la riña el mancesto dijo que mi padre se dispuso a salir del reñidero es que no vas a plantar pelea dijo el negro no creo yo que con esto se zanje nada dijo mi padre tú que crees el mancesto contó que el negro miró a mi padre y que dejó de mirar a mi padre se había acuchillado el mancesto dijo que la tribu miraba al negro que tenía la mirada clavada en tierra entre los pies lo vieron coger un terrón y vieron deshacerse la tierra entre los dedos del negro y caer al polvo el suelo tú crees que con esto se zanjará algo dijo mi padre no dijo el negro el mancesto dijo que la tribu no le oyó demasiado bien yo tampoco dijo mi padre no estaría bien arriesgar a tu mujer en una pelea de gallos el mancesto contó que el negro entonces alzó los ojos con el polvo reseco de los dedos de una mano dijo que el negro tenía los ojos muy rojos en la oscuridad del reñidero como los ojos de un zorro permitirás que los gallos peleen otra vez dijo el negro no estás de acuerdo que con eso no se zanja nada dijo mi padre pues sí dijo el negro mi padre devolvió su gallo al reñidero el mancesto dijo que el gallo de mi padre estaba muerto antes incluso de que pudiera actuar de un modo extraño el gallo del negro se le plantó encima y se puso a cacarear pero el negro apartó de un manotazo al gallo vivo y se puso a saltar encima del gallo muerto hasta que aquello no parecía ni un gallo ni nada dijo el mancesto llegó el otoño y el mancesto contó que el vapor llegó a la plantación hasta detenerse delante de la casa y morir otra vez dijo que durante dos meses tuvieron a la vista la plantación haciendo caminar al vapor sobre los troncos de ciprés pero que ahora que el vapor estaba junto a la casa estaba tuvo el tamaño suficiente para que Dum se diera por satisfecho dio una comilona duró una semana cuando terminó el mancesto contó que el negro fue a ver a Dum por tercera vez el mancesto dijo que el negro volvía a tener los ojos rojos como los de un zorro y que se le oía resoplar en la estancia ven a mi cabaña dijo a Dum he de enseñarte una cosa ya iba siendo hora dijo Dum miró alrededor pero el mancesto dijo a Dum que mi padre acababa de marcharse pues dile que venga él también dijo Dum cuando llegaron a la cabaña del negro Dum mandó a dos de la tribu en busca de mi padre entraron en la cabaña lo que el negro quería enseñar a Dum era un hombre nuevo mira dijo el negro tú eres el hombre de ti depende que se haga justicia y qué le pasa a este hombre dijo Dum mira qué color tiene dijo el negro se puso a mirar por la cabaña el mancesto dijo que le habían puesto los ojos rojos y luego castaño oscuro y luego rojos como los de un zorro dijo que se oía resoplar al negro se hará justicia dijo el negro tú eres el hombre deberías estar lleno de orgullo con un estupendo hombre amarillo como este dijo Dum no creo yo que ninguna justicia le pueda oscurecer la piel dijo Dum también miró en derredor por la cabaña ven Crawford dijo es un hombre no una víbora no te hará daño pero el mancesto dijo que mi padre no quiso dar un paso al frente dijo que alegro se le ponían los ojos rojos y luego castaño oscuro y luego rojos a la vez que resoplaba Jao dijo Dum esto no está bien un hombre tiene derecho a que su melonar esté protegido de los cabritos silvestres que rondan por el bosque pero primero pongamos un nombre al hombre Dum se paró a pensar el mancesto dijo que el negro se le sosegaron los ojos se le apaciguó la respiración lo llamaremos tuvo dos padres dijo Dum Sanfader volvió a prender la pipa lo hizo con delectación sacando de la forja entre el índice y el pulgar un rescoldo encendido y luego fue a levantarse donde estaba se iba haciendo tarde Cady y Jansson habían vuelto del arroyo vi al abuelo y al señor Stott conversar junto al coche y en ese momento no conmigo han